¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ya estamos al aire junto a Graciela Arrajo, Isaac Velásquez, un servidor Carlos Artiga, todo el staff número uno. Nuestro compañero Julio Guevara no puede acompañarnos esta mañana, pero pues aquí estamos nosotros. Anda en sus asignaciones. Anda en labor especial, trabajando desde temprano, imagínese. Así es, para llevarle lo mejor a usted, ya sea en hechos del agro u olores y sabores. Así que pendientes ahí, Carlos. Hoy amanecemos con un clima diferente. Más agradable, un poquito menos cálido que anoche y eso obedece a la poca nubosidad. Ya vamos a tener oportunidad de observar las imágenes de cómo amanece el firmamento este día jueves. Pero bueno, como siempre arrancamos con los titulares. Así es, bienvenidos. Representantes del Ministerio de Hacienda, Gobernación y otras instituciones acudirán hoy a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que ya inició el estudio de la propuesta de ley para reducir a 44 el número de municipios. El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango denuncia despidos de empleados en diversas áreas. Conozca cuál es la situación en la comuna. La Fiscalía General desarrolló una reconstrucción balística en el caso del asesinato del exalcalde de la Libertad, Miguel Ángel Jiménez y su esposa. En noticias internacionales, en Texas, dos proyectos de ley para imponer penas más severas a traficantes de personas están a punto de entrar en vigencia. Bien, arrancamos entonces con el detalle de la información y vamos a hablar de temas relacionados a la Defensoría del Consumidor porque finalmente presentó algunos resultados de los trabajos obtenidos durante estos últimos cuatro años. Ah, bueno, ese obedece. Muchos se quedaron, Graciela, preguntándose ¿y qué pasó con el discurso del presidente Nayib Bukele? Que lo que llegó a hacer es hacer tres anuncios importantes, los cuales ya sabemos, cuando estamos acostumbrados que el discurso del presidente cada uno de junio es para dar un informe de lo que ha sucedido en el país. Usted y yo recordará que hablamos de eso, ¿verdad? ¿Sobre qué iba a informar? Pues al parecer las autoridades individualmente se dedicarán a hacer eso, Graciela, porque así lo ha hecho la Defensoría. Así es, y bueno, de hecho también individualmente tienen que llegar ante la Asamblea Legislativa, ante una comisión especial para rendir su informe de labores. Veamos. Son 73.1 millones de dólares que ha recuperado la Defensoría del Consumidor en cuatro años y ha impuesto multas de casi 5 millones de dólares a más de mil proveedores por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor. Los cinco sectores más denunciados han sido servicios financieros con un 28 por ciento, telecomunicaciones con un 17 por ciento, electrodomésticos y artículos del hogar con un 13 por ciento, servicios 13 por ciento y energía eléctrica con un 6 por ciento. La información se dio a conocer en un informe que recopila datos de junio 2019 a mayo 2023, donde revelan que el 70.32 por ciento del monto recuperado corresponde a devoluciones por denuncias ciudadanas a favor de 364.906 personas. La institución denunció ante el Tribunal Sancionador 8.356 casos por incumplimientos y revisó más de 4.000 contratos para verificar el cumplimiento de servicios a favor de los consumidores. En estos cuatro años, la Defensoría ha realizado 185.000 inspecciones, ha abierto 11 kioscos digitales, 8 en Estados Unidos y 3 en el país, para brindar servicios dentro y fuera del territorio. También ha capacitado a más de 64.000 personas en derechos del consumidor y ha emitido 53 alertas de consumo por productos riesgosos. Moise Bonilla, Noticiero Hechos. Mire, ¿sabe qué? También otra cosa está así justita y excelente, aparte de este detalle que ha dado la Defensoría del Consumidor, es que el Banco Mundial está estimando también niveles bajos de crecimiento económico. Esto es preciso y digo justo porque es bueno estar consciente de la realidad en la que el país se encuentra. Y es la opinión del Banco Mundial y habla sobre ese crecimiento del Salvador y la región centroamericana, mientras que el panorama financiero a nivel mundial tampoco es muy alentado. Porque sabemos, usted se dio cuenta, Graciela, en la última encuesta a donde salía la calificación que le daban, aquí no la llevamos, creo. Yo la vi en la cuenta de Instagram de Noticiero Hechos, como la calificación que le daban a cada ministro, por ejemplo. Sí, los diputados mejor evaluados, los ministros con mejor evaluación. Sí, 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 la de la Universidad Francisco Gaviria, sí lo tuvimos. Y vimos cuáles se consideraban que eran los mejores, los logros más importantes y las deudas pendientes también en el tema del gobierno. Y usted se dio cuenta quiénes fueron los ministros que salieron mejor evaluados. Sí, de hecho, bueno, por acá tenía la tabla. Los ramos que salieron mejor evaluados fueron seguridad, el ministro de Justicia, el ministro de Salud, que son los temas en los que los salvadoreños han notado los mayores logros de este gobierno. La ministra de Vivienda fue la mejor, la ministra, no, 6, 95, sí, 8, 21, ministro de Defensa. Ajá, mire Defensa, mire Seguridad y mire Salud. 8, 21, 8... Todos pasan del 8. 8, 0, 3, el ministro de Salud, 8, 0, 5, el de Seguridad, Gustavo Villatoro. Ahí está, y mire quiénes sacaron 6. Dígame la de Economía nada más. A ver, vamos a ver, María Luisa Jaiem, 6, 73, Michelle Sol, 6, 95, y tenemos... Hay un número ahí de por medio, ¿no?, que es el 7, Graciela. 6, 98, Rubén Salvador Alemán, anda. Anda, para variar. Entonces, entre esos 8, que son los bien evaluados, y los 6, que son las notas más bajas, hay un universo que se llama los 7, y hay un montón de 7 ahí, de gente que dice, bueno, aquí estamos bien, aquí estamos más o menos, pero en ese rango, es el reflejo, Graciela, de también en esa misma encuesta, las áreas donde las personas dicen sentirse mejor, satisfechos en lo que se ha hecho, evidentemente, con seguridad y con el tema de salud, en cuanto al manejo de pandemia y demás. Y también, lo que el presidente dice, no ha podido resolver, es la crisis económica, pero la crisis económica no es solo de El Salvador, la crisis económica es mundial, es centroamericana, y obedece a factores que se escapan del poder de cualquier gobierno, ¿no? Guerra en Ucrania, inflación, la caída del precio de la moneda y del cierre de varios bancos en los Estados Unidos, es decir, cosas que colateralmente nos van a afectar. Totalmente, veamos la nota. El Salvador crecerá un 0.5% menos de lo que registró el año pasado, de acuerdo al Banco Mundial. La perspectiva es que el país llegue al 2.3%, contrario al 2.8% que registró durante el 2022. Pero las proyecciones del multilateral tampoco auguran un buen panorama para nuestro país durante el próximo año, ya que el PIB podría caer 0.2% y posicionar un crecimiento económico del 2.1%. Pero la desaceleración económica no solo implica problemas para El Salvador, ya que la región centroamericana también atraviesa por dificultades financieras, ya que durante este 2023 se llegarán a niveles del 3.6% y se crecerá apenas un 0.2% en 2024, alcanzando el 3.8% de crecimiento económico, con el turismo y las remesas como los dos pilares que favorecerán la actividad económica en la región. De acuerdo con el último informe sobre perspectivas económicas del Banco Mundial, el crecimiento a escala global se ha desacelerado y pone en riesgo detenciones financieras a los mercados emergentes y economías en desarrollo, que crecerán solo el 2.9% para este año, mientras que el crecimiento mundial arroja cifras alarmantes de crecimiento del 2.1% en 2023. Factores como la invasión de Rusia a Ucrania, el impacto por la pandemia del COVID-19 y la restricción cada vez más marcada al acceso de financiamiento continúan siendo parte de los obstáculos para que las economías en desarrollo puedan crecer, sobre todo porque algunas ya se encuentran sobreendeudadas y con poco acceso a financiamiento. En el caso de las economías desarrolladas, estas se desacelerarán al 0.7% para este 2023 y continuarán con un ritmo débil para el 2024. Ejemplos como el de Estados Unidos estiman que para este año tendrán un aumento económico del 1.1%, pero en el 2024 esta decrecerá hasta el 0.8%, provocado principalmente por el impacto de los constantes aumentos a las tasas de interés durante el último año y medio. La zona euro también se encuentra en serios aprietos económicos, pues el Banco Mundial indica que el crecimiento para este año será de apenas el 0.4%, como resultado del efecto del endurecimiento de la política monetaria y el aumento de los precios de la energía. Fernando Morales, Noticiero Hechos. Bueno, Fernando nada más hizo ahí en esa nota también una recapitulación de los factores aquí que mencionamos, que están incidiendo en una... No sé si ya le llamaron los expertos recesión a esto de otra forma, pero sí se habla de altos niveles de inflación y se habla también de una crisis mundial a nivel económico que está afectando a todo el mundo, o al menos a una gran parte, y que golpea más fuerte a las naciones en desarrollo, como es El Salvador. Entonces... Está impulsado por diferentes factores, así como usted lo decía, Carlos, independientemente del gobierno que está en turno, digamos. Y la realidad es que el gobierno no puede llegar a su casa y decirle, mira, aquí le traigo más dinero para que le alcance. Si hay planes sociales, evidentemente lo subo en la pandemia, donde se daba algún tipo de aporte, lo ha habido en la crisis cuando se redujo la cantidad de impuestos que se imponían a algunos bienes y productos y servicios, como por ejemplo la gasolina, como por ejemplo la importación de algunos productos en específico, pero eso es insostenible a lo largo del tiempo, porque va en contra de la misma naturaleza de la economía en la cual está inmerso nuestro país, Graciela. Aquí se vuelve importante, pienso, para los amigos televidentes, el tema de la educación financiera y cómo uno sabe... poder manejar su propia economía para hacer lo más con lo poco que se tenga y tratar de ajustarse a lo que el mercado está ofreciendo, porque de nada sirve que aumenten el salario mínimo, de nada sirve que los precios bajen si usted no sabe manejarse financieramente y está gastando más de lo que gana y se le ve el pisto en cosas que no son necesarias y se está llenando de deudas porque le dice que sí a cada persona que llegue le ofrece una tarjeta de crédito y le está topando y después llega al final del mes sin que le alcance el dinero. Ahí que vale. Entonces, ahí ya no, también depende de la educación. Ahora, comprendo, Graciela, que hay familias que no tienen deudas o que tienen las esenciales y que lo que ganan, economizando hasta el último centavo, les alcanza muy poco cuando son familias de dos o tres hijos y solo hay una persona que es cabeza de hogar y que tiene empleo. Carlos, aquí anda también el tema de los agromercados y de los cultivos que se realizan en casa, también de lo que están tratando de impulsar diferentes organismos a fin de que las economías o las familias sean autosostenibles alimentariamente. O sea, hay varias cosas que se pueden poner en juego para sacar a flote una economía. Sí. Vamos con la periodista Marcela Rivera. A esta hora de la mañana, Marcela, buenos días. Muy buenos días. Este día jueves ha amanecido bastante fresco desde la Basílica de Guadalupe y bueno, les informo de cómo se encuentra el tránsito vehicular. Bastante fluido por el momento en ambos sentidos para las personas que ya se dirigen hacia la Alameda Manuela Enrique Araujas, en Boulevard de los Proceres o también para los que ya continuarán con su trayecto hacia Santa Tecla. Eso sí, quiero hacer énfasis en que precisamente este tramo que les estoy mostrando en ciertos momentos se tiende a complicar y esto debido a que las diferentes unidades de transporte colectivo que hacen su parada en este punto lo hacen bloqueando uno y hasta el carril de en medio para que lo tomen en cuenta, para que manejen con mucha precaución al momento de circular por este punto porque un poquito más adelante ellos tienen ya establecido el espacio para que los usuarios puedan bajar y subir de manera segura. Sin embargo, hay muchos de ellos, hay muchos conductores de las diferentes rutas que precisamente hacen su parada y eso también dificulta el tránsito para las demás personas que van hacia la Alameda Manuela Enrique Araujo o hacia el Boulevard de los Proceres. Incluso también es importante que también hay una fila de vehículos esperando ingresar a la Basílica de Guadalupe. Los portones se abren a partir de las 6 de la mañana y hay una larga fila de vehículos que bloquean prácticamente la mitad de uno de los carriles. Así que también es importante hacerles el llamado a que manejen con mucho cuidado y porque de pronto esa situación, como les mencionaba, tiende a complicarse por momentos. No solamente por la fila de vehículos que les estoy mostrando sino también porque las diferentes unidades de transporte colectivo hacen su parada en un carril y hasta en el carril del medio. Así es Marcela, muchísimas gracias por esa información. De momento se encuentra fluido y eso se convierte en buena noticia. Ayer estábamos revisando el tema de las personas que cruzan la calle de manera imprudente. Este es uno de los puntos donde ocurre normalmente y que pone en riesgo la vida de todos aquellos que prefieren no hacer uso de la pasarela. Ayer de hecho se registraba un accidente de tránsito en la cercanía ya del retorno también que va hacia la zona de la Manuel Enrique Araujo y eso nos pone en perspectiva que las unidades deben de hacer parada en lugar adecuado, no más abajo de donde está establecido y los peatones usar la pasarela. Varias cosas hay en juego en la ceiba de Guadalupe. Así es, lo que tú bien mencionabas, el día de ayer se registró un percance entre un motociclista y también un bus de una ruta que circulaba precisamente en ese trago. Pero, ¿qué es lo que pasa? Algunas complicaciones que se generan para las personas que buscan continuar con su trayecto hacia el redondel de la Plaza Salvador del Mundo, ahí hay complicaciones porque al momento de poder incorporarse de la carretera Panamericana hay muchas personas que a último momento, para no hacer la fila, buscan incorporarse inmediatamente precisamente a ese tramo. Así que también se genera algún tipo de inconvenientes y el llamado también es a las autoridades a prestar ese tipo de atención, especialmente a ese tipo de situaciones que son bastante recurrentes y no solamente en este punto de la Basílica de Guadalupe, sino también en otros. Así es, gracias Marcela por poner en perspectiva todo eso. Bueno, unidades del transporte público también que van, lo vivo, a una gran velocidad y tomando en cuenta que aquí las personas no la usan, de verdad que son dos combinaciones que pueden verse complicadas, que no queremos, así que utilice la pasarela. Esta ya la hemos revisado, de hecho está en buen estado, muchas personas la utilizan, así que creo que es válido repetirlo una, dos, tres veces. Use las pasarelas. Gracias, Marcela. Marcela, gracias por tu informe. Estamos haciendo... Buen día. Buen día, Marcela, siendo testigos de cómo va amaneciendo. Hay un carro ahí quedado, ¿verdad? Creo, no sé si esté ahí a tu derecha, si sean problemas mecánicos o esté esperando, bajando a alguien, porque está justo el inicio de la pasarela o comprando algo, pero lo cierto es que está... Generalmente en ese punto las personas se detienen para esperar a alguien o para que alguien pueda bajarse del vehículo. Sí, porque está muy cerca de la pasarela, la verdad puede ser alguien que venga del otro lado. Lo cierto es que están pasando muy cerca de este carro, los otros vehículos, Marcela, y es evidentemente pues un riesgo. No sé, la señora que iba ahí cerca, no, no, parecía... Y mira qué cerquita, menos de medio metro pasa este bus, de este carro que se ha quedado ahí peligrosamente a media calle. Hasta ahora se ha percatado probablemente que lo está grabando y se va haciendo un poquito más para adelante. O ya se percató de lo cerca que están pasando de él. Los autobuses como este, que se cierra por completo enfrente de él y lo deja en algún momento tuvieras emergencia y necesidad de salir, no puede porque tiene un bus enfrente. Y es que así como siempre decimos, que los buses deben respetar los lugares de parada, los vehículos particulares deberían respetar los lugares de parada de bus. También, Marcela. Así es, acá es responsabilidad compartida. Incluso también si las personas van a bajar o están también trasladando a alguien, precisamente hay que buscar también lugares seguros para que ellos puedan detenerse sin dificultar el tránsito para las demás personas o también al momento en que esta persona se está bajando del vehículo lo pueda hacer de una manera segura. Totalmente. Mira, un carro ocupando el espacio donde los buses deberían tener libertad para maniobrar, no pueden hacerlo porque hay un vehículo particular ahí detenido. Si hemos señalado aquí muchas veces la responsabilidad de los autobuses, de los conductores de transporte público, también tenemos que hacerlo cuando un particular está parqueado donde no corresponde y que se ha detenido donde no hay lugar para detenerse, que me parece que es este el caso. No sé si está equivocado, porque también tienes razón. Ya hemos hablado aquí de la famosa pirámide que habla de las prioridades y que la prioridad es el peatón. Entonces, aquí esta persona tal vez está esperando una prioridad, esperando un peatón o va a dejar a un peatón, pero ya se estuvo demasiado tiempo como para que el peatón se baje. Es más que está esperando a alguien, ¿no, Marcela? Porque si vas a bajar a alguien, el carro se detiene, pone las luces, las personas se bajan y se va. Aquí es como que está todavía esperando que llegue el verano, ¿verdad? Y nada, se ha quedado ahí. No sé si sean problemas mecánicos, no sé si está comprando algo. Ya nos detuvimos mucho en este hecho, Marcela, pero lo cierto es que está deteniendo el acceso a los autobuses en un lugar donde mira la cantidad de buses que a diario se detienen. Ya se subió la persona que estaban esperando y, bueno, procede este automovilista a continuar con su trayecto. Muy bien, cosas que se ven todos los días y que tú tuviste el timing preciso de agarrar esos cinco minutos, porque fácilmente fueron cinco minutos que un carro estaba ahí detenido. Ojo las autoridades, porque así como están ordenando los buses, también deberían tener cuidado con los vehículos particulares que están en lugares donde no se supone que deben estar. Marcela, no sé, salvo Graciela, quiera preguntarte algo nuevamente. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Buenos días. Buenos días. Ahí tenemos entonces cielos despejados, buena noticia, ambiente fresco también, ya vamos a hablar del clima más adelante, ya ponemos en perspectiva el tema del tráfico en la zona despejado, y además de eso, sí, poniendo sobre la mesa siempre el tema de las paradas no autorizadas, de los cruces indebidos y de vehículos que hacen paradas en lugares no autorizados. Así que, bueno, cosas que queríamos compartir con usted y que Marcela Rivera también tenía que mostrarnos esta mañana, nos enlazamos con ella más adelante de ser necesario. Nueve minutos, nos separan ya de las seis de la mañana, rápido se va el tiempo, se va volando, y por eso queremos revisar también un poco de otras zonas, Carlos, para ver cómo está el tráfico y servir de guía para los salvadoreños que van a salir de casa recién. Sí, vamos a dejar que ella misma nos cuente a dónde se ha desplazado desde muy temprano, mire que faltan, son las 5 con 52, ni las 6 de la mañana todavía y ya se dio cuenta usted cómo cientos, miles de salvadoreños ya están en las calles desplazándose a sus lugares de trabajo. Carla Araniva, adelante, buenos días. Muy buenos días, compañeros, así es, les informo que me encuentro sobre la calle Montserrat, específicamente la intersección con la calle El Espino. Podemos observar en las imágenes todos los que se han incorporado desde el sector del Boulevard Los Próces, o también vienen de incorporarse desde la autopista Comalapa y buscan hacia la calle El Espino, también buscan también incorporarse hacia el sector de la colonia La Málaga, podemos observar, y ya en este sentido se presenta un panorama bastante considerable de los que buscan incorporarse a este sector. También en las imágenes les voy a mostrar para que puedan observar los que se incorporan y vienen desde el sector de la colonia La Málaga y buscan incorporarse hacia la zona de la calle Montserrat con sentido hacia el sector del Boulevard Los Próces o también buscan hacia la calle El Espino. En las imágenes también voy a mostrarles un poco del panorama que viene desde la calle El Espino y busca hacia el sector de la calle Montserrat. Podemos observar también un panorama ya bastante considerable a esta hora de la mañana. Sin embargo, comentarles que el panorama que se encuentra por el momento un poco más complicado es los que se incorporan desde el sector del Boulevard Los Próces y buscan hacia esta zona de La Málaga o buscan también hacia la calle El Espino. Como podemos observar es el panorama que se encuentra un poco más complicado. Por tanto, si usted desea transitar por esta zona le recordamos que salga con la debida anticipación o también le recordamos que se arme de paciencia si va a transitar por este sector ya que mediante vayan avanzando los minutos el panorama se podría ir complicando. También puede buscar vías alternas para evitar su paso por esta zona ya que como estamos observando el panorama ya se va complicando a esta hora. De igual forma recordarle a todos los televidentes que van a transitar por las diferentes calles del país que maneje siempre con la debida precaución y recuerde no exceder los límites de velocidad para evitar cualquier percance vial. También recuerde respetar las señales de tránsito. Es así compañeros el panorama vehicular desde este sector donde me encuentro como les recuerdo la calle Monserrat con la intersección de la calle El Espino y con esta información retorno con ustedes a los estudios principales. Bien, gracias Carla Araniva gracias por el informe calle Monserrat un lugar de muchísimo tráfico al final ahí está cerca la colonia Vistermosa el paso El Jaguar está cerca el inicio finalización depende como lo mire usted la 25 avenida y mucho sector residencial Graciela mucho apartamento también donde y casas viviendas y por eso es que lo vemos desde tan temprano con mucho movimiento como nos mostraba Carla. Totalmente y también tenemos a Rocío Cruz en otra de las zonas estratégicas adelante Rocío adelante compañeros amigos televidentes un gusto poder saludarles para compartir con ustedes un reporte del tráfico nos encontramos en el redondel El Platillo y en estos momentos tenemos en pantalla la calle Chirtiupán y vemos un panorama totalmente favorable en ambos sentidos tanto para los que buscan incorporarse a este redondel como para aquellos que buscan la zona de Santa Tecla van a poder circular con toda tranquilidad pero a tener en cuenta que esta situación puede cambiar en cuestión de minutos recordemos que la mayor carga vehicular que se acumula en esta zona pues busca incorporarse a la calle El Pedregal donde se genera bastante congestionamiento vial también hacerle una recomendación a que usted tenga precaución al momento de incorporarse al redondel para evitar cualquier percance vial asimismo mostrarles el panorama para aquellas personas que vienen desde el boulevard Monseñor Romero y también para aquellos que buscan incorporarse a esta arteria van a encontrar un panorama totalmente libre para circular con tranquilidad compañeros así parte de la información que tenía para compartir con ustedes a esta hora con esto retorno la señal bueno salida de Ciudad Merriot eso le iba a decir estoy revisando varios mapas interactivos en vivo en el momento de cómo se encuentra el tráfico en este jueves y luce bastante favorable la carga vehicular la cantidad de vehículos el flujo también del tránsito muy bueno a esta hora tendrá que ver con que no son ni las seis ¿verdad? faltan tres minutos en esta zona del platillo porque como dice Graciela como usted dice más tarde eso para quienes vienen de Plaza Merriot para llegar al redondel del platillo es una larga fila y vamos a volver a poner el tema se vuelve necesario creo ahorita que llegamos a este punto de la noticia de la información a donde nos van llevando los reportes de nuestros compañeros a valorar el tema de los portones en los diferentes pasajes porque la Chiltupán cuando usted va llevando al redondel del platillo hay varios lugares que podrían desoxigenar las paralelas las paralelas y no se pueden acceder porque están llenas de portones la única que se utiliza en este caso en Ciudad Merriot es la de Jabalí que es como una alterna pero ya no se vuelve alterna porque hay mucho congestionamiento eso si vamos del platillo hacia Ciudad Merriot hacia Santa Tecla hacia arriba la vamos a tener a mano derecha la calle El Jabalí pero a mano izquierda están las zonas residenciales donde usted habla Carlos que tienen una gran cantidad de portones y ahí definitivamente no se puede y que son pasajes donde la gente podría pasar y desoxigenar siguen estando en la colonia Satélite en la colonia Miramonte en la colonia Merriot usted lo ve y se han tomado las calles las residencias algo que se dio con el aval y el permiso de las alcaldías pero que se dio en el marco de una inseguridad que vivía el país porque era lo que lo motivaba y siempre vale la pena preguntarse las condiciones que dieron origen a que se autorizara a que unos cuantos vecinos cerraran las calles en contra del derecho al libre tránsito que está en la constitución persisten o ya no persisten debido a la seguridad en la que vivimos habría que preguntarle a alguien que sea autoridad que piensa de eso el alcalde de Santa Tecla en este caso si estamos hablando de Merriot y si estamos hablando de Santa Tecla bueno vamos con más entonces señor productor usted nos indica vamos a la pausa a traer más cafecito bueno avanza la mañana 6 con 2 y ahora saludamos a la periodista Iliana Leiva ya se encuentra desde la sala de redacción diferentes movimientos se han registrado a nivel carcelario Carlos y ese es el tema que vamos a abordar este día bueno nos tiene un reporte sobre eso entonces Iliana Leiva ponemos doble ventana para verla a ella y también saludarla y aprovechar a tocar este tema importante ya te vemos ahí lista Iliana buenos días como amaneciste bueno por cierto Iliana cumplió años ayer así que feliz cumpleaños Ili ayer no la pudimos felicitar pero hoy sí feliz cumpleaños ah bueno estuvo de fiesta de manteles largos estuvo de manteles largos Iliana no miren quienes la siguen en redes sociales la habrán visto ahí con varias personas que ustedes conocen como nuestra estimada Deysia Barca productora ahí estuvo la estimada Kelly Abrego también que ha trabajado aquí un saludo para ella con Jennifer Flores también un saludo para Jenny Catita y todos celebrando y viendo esa convivencia muy bonita que existe entre las compañeras de noticiero hechos de noticias cada vez que una de ellas está de manteles largos pues es bonito ver como todas se unen y celebran su vida así como han celebrado la tuya ayer Iliana feliz cumpleaños que vengan muchos más y que sigas todas las mañanas pues dándonos todo ese profesionalismo que nos das a la hora de traernos tus informes adelante Iliana adelante Iliana buenos días te gusto saludarlos y gracias por sus buenos deseos y también a las compañeras que tuvieron ese detalle el día de ayer de poder alegrar pues mi tarde con esa sorpresa que habían preparado así que gracias y bueno aquí seguimos informando y de hecho pues vamos a retomar este tema que ustedes mencionaban sobre la situación que ha ocurrido en centros penales y es que el día de ayer en horas de la tarde circuló justamente un video en redes sociales donde se observaba que reos desde el penal conocido como Mariona estaban lanzando algún tipo de objeto que en esos momentos pues no se sabía de qué se trataba solo en el video la persona que lo grabó mencionaba que al parecer estaban utilizando unas tipos ondillas precisamente para lanzarlo y donde ahí ya estaba una mujer justamente esperando que lo hicieran para poder recogerlo y posteriormente se logra observar a una segunda persona que también estaría involucrada en estas acciones que se estaban realizando precisamente donde los reos estarían enviando algún tipo de mensajes posteriormente ya las autoridades confirmaron que se trataba de las conocidas como Huila que es lo que en este caso los reos estaban lanzando por las ventanas del penal y recordemos que los Huila las autoridades pues han explicado en otras oportunidades que son los manuscritos cifrados que utilizan los criminales para dar órdenes desde los centros penales ellos pues utilizan diferentes mecanismos para tratar de realizar esos mensajes que en este caso estaban tratando de sacar desde este penal así que este video se hizo rápidamente muy viral y ante eso las autoridades tomaron acciones inmediatas y posteriormente se conoció y de hecho nuestro colega José Delgado se desplazó hasta este centro penal La Esperanza para pues hacer estas imágenes donde ya se estaban pues sellando completamente las ventanas porque las autoridades dicen que con eso van a restringir todo intento que puedan tener estos reclusos de enviar o tratar de lanzar nuevamente algún tipo de mensajes porque recordemos que pues estas personas que recogieron estas huilas pues ya sabían la hora a la que seguramente tenían que haber estado en este lugar por lo que en redes sociales las mismas personas comentaban que no era primera vez quizás que lo realizaban porque como ellas iban a saber que justo en ese momento tenían que estar ahí o a esa hora tenían que recoger lo que les iban a lanzar así que ante esa situación las autoridades mejor decidieron cerrar completamente todas las ventanas y ahí podemos observar los trabajos que se estaban realizando en el penal La Esperanza ante esta situación y este intento de los pandilleros por tratar de enviar mensajes hasta pues el exterior y según lo que dijo la Policía Nacional Civil pues esto esta huila que se incautó tenía órdenes de cometer delitos ante esto también las autoridades no se quedaron hasta ahí sino que intervinieron cada una de las celdas y se estuvo realizando una requisa lo cual pues informó la Dirección General de Centros Penales a través de redes sociales donde decía que cada una de las celdas estaban pues siendo revisadas y sector por sector ahí también podemos observar que todos los reos habían sido sacados de sus celdas mientras estaba desarrollando esta requisa precisamente en el penal para identificar otro tipo de ilícitos o también si ellos ya tenían otras huiles que pretendían también haber lanzado desde las ventanas así que por eso es que se hizo esta revisión muy minuciosa para poder identificar cualquier objeto ilícito que podrían tener los reos dentro de las celdas también algo muy importante que mencionaban las autoridades es que todas estas personas donde se observó en esa ventana que desde donde se lanzó ese objeto van a ser bueno ya fueron aislados pero en las próximas horas van a ser trasladados hasta el centro de confinamiento del terrorismo donde las autoridades señalan que pues no tendrán ninguna oportunidad de pues tener algún tipo de intento de volver a comunicarse y obviamente de tampoco cometer otro tipo de delito así que ahí tenemos parte también de la intervención que realizó la unidad de mantenimiento del orden la humo que pues apoyó esta labor que estaba realizando la dirección general de centros penales y ellos pues manifestaron que ejecutaron protocolos de seguridad para evitar cualquier disturbio durante esa requisa y ubicaron a los reos de una manera ordenada para garantizar pues precisamente la seguridad cuando se estaba haciendo la revisión de cada uno de los espacios en las celdas así que ahí tenemos parte de esa intervención que se realizó precisamente ante ese video que se hizo bastante viral pero también la policía nacional civil informó que de inmediato pues trataron de identificar a la mujer que se observaba en el video y es ahí donde durante la noche se pudo conocer que ya está la primera captura y se trata específicamente de Luz María Portales Chávez quien fue capturada en Ilopango y quien las autoridades dicen es quien aparece en el video recogiendo las huilas que lanzaban los pandilleros desde las ventanas del penal de Mariona y es ahí donde la PNC dice que le incautaron precisamente la huila que contenía órdenes para cometer los delitos por lo que será remitida hasta la fiscalía para que responda ante la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas es lo que señalan por el momento las autoridades vamos a estar a la espera también si se dan más capturas en torno pues a esta situación porque pues en el video se señalaba que son dos mujeres las que pues se observa que están pendientes de recoger lo que están lanzando los pandilleros y también pues se ve cuando una de ellas aborda un vehículo que también pues habrá sido muy importante para que las autoridades pudieran identificar con mayor rapidez a estas personas que estaban en las afueras del penal La Esperanza precisamente a la espera de poder recoger esas huilas y pues recibir los mensajes que estaban enviando en o por esa vía los reclusos así que ha sido parte compañeros de la información en torno pues a este hecho ocurrido en el penal y que precisamente ahí se puede observar como la mujer incluso pues tiene un niño y bueno complicaba esta situación pero las autoridades pues ya han dado respuesta ante este hecho Sí Iliana en medio de tu de tu informe me iban surgiendo varias dudas pero tú las has ido respondiendo una a una mostrando lo completo que está tu reporte desde el hecho ocurrido cómo sucedió con la imagen que se volvió viral la reacción de la autoridad las decisiones tomadas por la autoridad y las capturas realizadas producto de lo mismo ya te iba a preguntar qué pasó con esta señora verdad lo último que me lo único que me queda por preguntarte es si tú tienes conocimiento sobre si las autoridades se pronunciaron respecto a si identificaron concretamente quién o quiénes lanzaron estas guilas porque tú misma has dicho que algunos han sido trasladados son trasladados al SECOT estamos suponiendo que son las personas que están recluidas en ese justo lugar en ese cubículo en ese espacio que se alcanza a ver en el video que los ingenieros sabrán identificar cuál es viéndolo desde afuera está claro que uno ve su casa de afuera y sabe cuál es cuál cuarto aquí uno ve esto de afuera que trabaja ahí sabe cuál es esa celda entonces serán sólo las personas que estaban ahí lo han dicho las autoridades Ileana o serán más quienes vayan al SECOT por el momento se ha hablado de este grupo que específicamente se encontraba en esa celda obviamente como tú dices las autoridades tienen identificado por sectores y por número de celda y ellos fácilmente pudieron identificar desde cuál es que se realizó el lanzamiento de esa guila y es ahí donde todos estos pandilleros fueron aislados desde el día de ayer y lo que señalan las autoridades es que en las próximas horas van a ser llevados al centro de confinamiento del terrorismo pero recordemos que durante estas requisas todavía estamos a la espera que las autoridades puedan informar si se encontró otro tipo de guilas u otro tipo de objetos ilícitos porque de esta forma va a incrementar el número de personas que puedan ser llevadas hasta el SECOT porque pues fue una revisión bastante amplia que se hizo en el penal la Mariona o el penal Mariona precisamente para pues hacer la identificación de otro tipo de mensajes que ellos quizás pretendían lanzar pero que quizás ya no pudieron y por eso es que se hizo la requisa así que si a otra persona se le pudo identificar otro tipo de objeto o este tipo de mensajes sin duda que también iba a sumarse a este grupo que va a ser enviado hasta el centro de confinamiento del terrorismo claro Lili y dos cosas más el video parece ser anónimo verdad porque nadie ha tomado crédito de él y supongo por razones de seguridad nadie querrá hacerse cargo del video o no sé si alguien lo hizo y segundo producto de esto mismo nos hemos dado cuenta de esto por el video Lili pero las autoridades no han descartado que esto no tenga rato de estar pasando porque hasta ahorita que estamos viéndolo no quiere decir que sea el primero o quien sabe si es el primero lo cierto es que ya lo cerraron y ya pero cuantas veces tiene esto de estar sucediendo quien tendrá esa respuesta no Iliana así es es bastante complicado poder determinarlo Carlos pero justamente en este video que circulaba en redes sociales muchos usuarios comentaban eso que cuantas veces ellas posiblemente ya lo habían realizado como para tener identificada la hora a la que tenían que llegar y recoger esos huilas que estaban siendo pues lanzados por las ventanas ellos dicen ya pues tenían coordinado precisamente a qué horas y en qué punto exactamente iban a ser lanzados así que lo importante aquí es que ya se han tomado acciones para que no vuelva a ocurrir ese tipo de situaciones y que los reos ya puedan no puedan tener ningún tipo de comunicación como estos reclusos intentaron hacerlo el día de ayer y esto es para que también veamos el nivel de alcance que tiene el crimen organizado en el país porque en teoría hay un régimen de excepción que no permite las visitas y era un trabajo así como Iri lo menciona bastante coordinado entre el momento justo en el que se iban a lanzar quién las iba a recoger a la hora y el día en el que se iba a realizar es decir esto pone en perspectiva también para las autoridades este tema las pandillas continúan tratando de eso es lo preocupante que uno piensa que esto va digamos si hacemos el símil la analogía con un vuelo que ya estamos en la altura máxima verdad ya despegamos y ya estamos a punto de llegar a un final feliz aterrizando pero es que no estamos ni cerca de llegar a la pista de aterrizaje parece que vamos tomando altura y no hemos llegado todavía porque esta es una señal clara de ello de que todavía hay signos de reorganización el gobierno lo ha dicho por eso están también intensificando las actividades Graciela y Eliana y lo otro que me parece que con esta acción queda claro yo no sé si ya lo dijeron las autoridades Lili y Graciela y si no es cuestión de tiempo pero aquí le vinieron a reforzar los argumentos aquellos que dicen no les tiene que dar ni el sol y tienen que estar encerrados porque les dejas un espacio pequeño y por ahí van a salir las huilas los mensajes etcétera desvirtuando también aquellos que dicen oigan pero porque los tienen encerrados ponganles una ventana al menos que les de la luz del sol bueno ahí está lo que pasa cuando hay una ventana y da la luz del sol los mensajes y el intento de reorganización Liliana así es y precisamente lo que algunos usuarios también comentaban en este video de redes sociales es que es muy importante que se refuerce la seguridad en el perímetro del centro penitenciario precisamente para que no se den este tipo de acciones aunque ahora que ya se realizó el cierre total de la ventana sin duda que ya no podrán hacerlo ni tomar otro tipo de medida porque bueno ya las autoridades fueron contundentes con esta medida de bloquear completamente cualquier acceso que ellos pudieran haber pensado utilizar para enviar otro tipo de mensaje cifrado como se estaba tratando de hacer con esta huila que suponemos ahí y en todos los otros centros que formen parte de la red de centros penitenciarios de El Salvador ya queda demostrado que es una vía y siempre en el marco Liliana suponemos Graciela del respeto a los derechos humanos que también pues el gobierno ha sido muy claro que se está respetando hasta donde se puede también los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad pero también por el mismo régimen de excepción se imponen estas condiciones bueno muchísimas gracias Ceciliana muy completo su informe buen día buen día y de Iliana también nos vamos a ir con la periodista Rocío Cruz ya en unos instantes ella también nos tiene información que se mantiene en desarrollo Carlos y así como usted decía aquí hay un punto a analizar las pandillas se habían enraizado habían echado frutos esto es tipo un árbol y al final de cuentas se comienza a podar desde la copa hacia abajo tratando de eliminar todo, todo, todo tipo de complicación que eso pueda generar pero eso pone en perspectiva la lucha interna que se está haciendo por continuar con los índices de criminalidad en el país pero bueno ya tenemos la señal de la periodista Rocío Cruz Rocío adelante Boulevard Monseñor Oscar Arnulfo Romero Hola Graciela amigos televidentes efectivamente nos encontramos en el Boulevard Monseñor Romero para mostrarles la situación del tráfico a esta hora vemos bastante carga vehicular para todos los automovilistas que buscan incorporarse a la avenida Jerusalén o buscan incorporarse al Boulevard Los Próceres ahí normalmente se complica bastante la situación del tráfico así que la recomendación sería a que usted se arme de paciencia si piensa circular en los próximos minutos sobre esta arteria de igual forma no revise su celular al momento de ir al volante porque esto podría ser la causa de un percance vial recordemos que la distracción al volante es una de las principales causas de los siniestros viales en el país por el contrario vemos el panorama totalmente favorable para todos los automovilistas que buscan la zona de Santa Tecla que es la más próxima que tenemos en estos momentos o también buscan el occidente del país hay poca carga vehicular así que pueden circular con toda tranquilidad la recomendación siempre a que usted respete la ley de tránsito respete principalmente las señales de tránsito para evitar cualquier accidente recordemos que diariamente son cuatro o tres personas las que pierden la vida en percances viales ayer escuchábamos de parte de los cuerpos de socorro que son más de 20 personas lesionadas las que se están atendiendo a diario así que las cifras son bastante preocupantes y la recomendación a que usted maneje con precaución para evitar que la sinestralidad vial en el país continúe incrementando así parte del panorama que teníamos desde el boulevard Monseñor Romero con relación al tráfico con ese retorno a la señal bien Rocío hemos comentado aquí con Graciela desde el principio Rocío Cruz que amaneció un poquito más fresco este día que estos últimos y comentábamos sin estar afuera todavía yo salí nada más por un cafecito no me quedó chance de ver muy bien como está el cielo pero si hablábamos de que amanece un poco menos nublado y por eso es que probablemente esté más fresco sabemos que cuando hay mucha nubosidad densa como había ayer incluso estuvimos con Carla Laniva reportando arriba en la azotea se veía cerrado cerrado y las nubes a un nivel muy bajo y eso eleva la presión y hace que la temperatura suba ¿cómo amanece hoy? sentís tú que andas todo el día todos los días en el territorio en el reporteo Rocío sentís un poquito más fresco mejor en ese aspecto del ambiente este jueves se sentía bastante fresco el clima así que bastante favorable la verdad para que las personas puedan disfrutar de estas mañanas teniendo en cuenta los días anteriores semanas anteriores que han sido bastante calurosas pero a esta hora pues ya se está sintiendo que va incrementando la temperatura eso por la fuerza del sol que ya tenemos aquí sobre el boulevard Monseñor Romero ya se está sintiendo un poco más de calor pero hasta alrededor de las 6 de la mañana pues sí se sentía bastante fresco muy bien ya tendremos chance de profundizar sobre las condiciones del tiempo y las condiciones atmosféricas como tú ya bien decías Rocío Cruz un saludo así luce el Romero hay que decir afortunadamente bastante carga sobre todo a la derecha pero fluye porque han habido veces que estás ahí a esa hora y es una fotografía es decir los carros están quietos y van a vuelta de rueda pero al menos ahorita luce muy bien Rocío Cruz muchas gracias gracias Rocío buen día compañeros buen día bueno así las cosas cielos de medio a poco nublados mucho calorcito que ya va a ir incrementando pero para la tarde y ya en el clima usted nos contará verdad que van a haber lluvias si se esperan lluvias para este día afortunadamente nos ha dado un respiro ahorita en la mañana ayer en la mañana llovió durante toda la mañana estuvo nublado en varios lugares a veces me tocó ir a hacer algunas vueltas ahí al centro nacional de registros un saludo para todos por cierto registro de la propiedad raíz registro de propiedad intelectual registro de comercio y lucía completamente cerrado las personas quienes andaban en sus vueltas haciendo sus trámites con su sombría no olvidaron el suéter el paraguas y esto es porque había un pronóstico de lluvia que se cumplió durante la mañana ya en la tarde no llovió tanto así como en la noche pero curioso que ayer la lluvia más se concentró en la mañana totalmente ya tenemos imágenes me parece que esto es desde el paseo general escalón o me equivoco los próceres ah es la zona de los próceres es cierto lugar donde continúan retirando parte de la capa asfáltica y en horas de la madrugada se realizan los trabajos ahí está Marcela Rivera no Carla Graniva Carla Graniva se encuentra ahí Carla que tal como está bienvenida ya nos dará el reporte sobre el tráfico y cómo avanzan los trabajos en la calzada del boulevard de los próceres bienvenida Carla adelante por cierto un éxito su reporte ayer de la azotea aquí viera cómo a todos les gustó aquí en el estudio buenos días compañeros qué gusto saludarles así es estoy desde el boulevard los próceres estamos observando en las imágenes un panorama ya bastante complicado con sentido hacia Santa Tecla buscando la incorporación de el boulevard Monseñor Romero también los que buscan hacia la carretera Panamericana o también los que quieren incorporarse hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo podemos observar un panorama bastante pesado ya hacia esta incorporación de igual forma los que vienen desde Santa Tecla y buscan hacia San Salvador buscan incorporarse al árbol de la paz buscan también hacia la 49 avenida sur y así como como ustedes comentaban los trabajos en este sector continúan informarles que ya se finalizó con la primera etapa que era desde el hermano lejano hasta el paso desnivel del árbol de la paz específicamente me encuentro en el tramo de la segunda etapa que es desde el paso de nivel del árbol de la paz y llega hasta el edificio del banco Cucatlán podemos observar que todavía los trabajos continúan sin embargo reiterarles a la población que estos trabajos se hacen durante la noche para no afectar el panorama vehicular que es muy común aquí ya que muchos salvadoreños buscan esta vía para trasladarse hacia sus trabajos para trasladarse a sus centros educativos o hacia cualquier otro destino este sector es muy transitado por los salvadoreños como estamos observando un panorama bastante complicado bastante pesado con sentido hacia Santa Teca como les estaba comentando también voy a mostrarle la perspectiva hacia esta incorporación podemos observar bastante carga vehicular como los los vehículos avanzan de una manera lenta sobre el carril y se van incorporando hacia sus destinos de igual forma quiero mostrarles los que vienen específicamente desde la incorporación del Boulevard Monseñor Romero también se han incorporado desde la carretera Panamericana y buscan hacia el sector del Árbol de la Paz hacia la 49 Avenida Sur también podemos observar un panorama bastante complicado bastante pesado este sector para incorporarse hacia sus destinos por tanto usted es evidente que va a transitar por esta zona le recordamos que salga con la debida anticipación para evitar cualquier contratiempo también recordarle que busque vías alternas para evitar su paso por este sector y si va a transitar por esta zona también recordarle que se arme de paciencia ya que el panorama vehicular se podría ir complicando mediante vayan avanzando los minutos es así compañeros el tráfico desde el Boulevard los próceres con esa información retorno con ustedes si es que mientras duren estas obras Graciela y Carla uno tiene que saber sobre todo en el sentido donde se están realizando las obras que el tráfico va a ser más lento como lo ha sido estos días y como lo seguir haciendo mientras estén realizando los trabajos de mantenimiento porque esto es puro mantenimiento a la calzada si miren de hecho es una zona bastante complicada en horas del mediodía yo a veces hago entre la Jerusalén y entre esta o sea tengo que a veces variar la vía por donde vivo pero acá fíjense que en horas del mediodía en horas de la tarde estaba despejado el día de ayer es decir que únicamente se da en las horas pico y creo que ya la carga vehicular viene siendo casi que normal los trabajos de hecho se realizan de 9 a 5 de la madrugada para no afectar ¿en qué sentido están interviniendo ahorita? ¿cuál es este sentido que nos muestra? es el sentido que va hacia la ceiba de Guadalupe que viene del hermano bienvenido a casa hacia la ceiba de Guadalupe primer tramo que se hizo el retiro de la capa asfáltica pues justamente abajo del paso a desnivel del hermano bienvenido a casa y se ha ido trabajando como por tramos y eso sí se realiza en horas de la noche 9 de la noche 5 de la madrugada de hecho Isaac nos lo nos lo comentaba pero fíjense que si es cierta el tráfico aquí en este punto es casi que normal yo le digo porque antes la oficina la tenía aquí cerca en esta zona ahí por la torre Cuscatlán pero y cada vez que tocaba salir es impresionante siempre había tráfico a cualquier hora en cualquier sentido los próceres antes de la Monseñor de que existiera la Monseñor Romero era la que tenía el récord de más carros que circulaban por día ahí y no sé si todavía sigue haciéndolo uno de los tramos más complicados así que los carros siempre van lento entonces ahora póngale que están trabajando con este recarpeteo pues también irán de lento a que sin quiero decir que estuviera o no el trabajo tráfico va a haber siempre va a haber tráfico en este punto seguro Carla Araniva muchas gracias no sé si nos escucha Carla y si no pues bueno un agradecimiento a ella por su informe desde la zona del Boulevard de los próceres gracias Carla con gusto compañeros bien muchísimas gracias nuevamente a Carla Araniva con estas imágenes bueno ya te las tenemos como referencia nos vamos a la pausa volvemos bien muchas gracias por continuar con nosotros tenemos más información que compartir y es que una delegación del departamento de trabajo y además del género del género del gobierno estadounidense visitó El Salvador esto como parte de su gira por Centroamérica esto tiene la finalidad de impulsar esfuerzos al sector privado para poder enfrentar los factores que llevan a la migración irregular durante su visita en el territorio salvadoreño la delegación se reunió con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder conocer los programas y las prioridades que tiene el gobierno en materia de género y debatir formas de colaborar para trabajar en diferentes retos del país gracias por continuar con nosotros feliz provecho si desayuna a esta hora son las 6 con 34 vamos a cambiar de tema vamos a comentarle que 193 policías que forman parte de la promoción 129 del nivel básico y ascensos de la Policía Nacional Civil fueron juramentados por autoridades de seguridad pública los nuevos efectivos hicieron los respectivos juramentos que mandata la ley y ahora son parte de la Policía Nacional Civil durante el evento también fueron presentados 29 alumnos ejecutivos de la Academia de Seguridad Pública quienes fueron investidos como subinspectores todos estos elementos recordemos salen a las calles salen a cumplir su trabajo en un entorno en un ambiente que sus colegas hace 3, 4, 5 años atrás no tenían en un entorno en un ambiente diferente con una misión diferente con la misión como comentábamos hace poco de cumplir con el objetivo que se ha trazado el gobierno central a través de las autoridades correspondientes y que desemboquen la Policía Nacional Civil de cumplir la misión que se propusieron a la hora de emprender las políticas de seguridad que actualmente están vigentes en el país así que van más elementos de seguridad a las calles de El Salvador bien y la Fiscalía General de la República ha realizado diferentes estudios forenses en el domicilio del exalcalde de la libertad Miguel Ángel Jiménez y su ex esposa quienes según ocurrió y si usted se recordará fueron asesinados el pasado 8 de febrero al interior de una vivienda en la residencial Nuevo Cuscatlán estos análisis o reconstrucción balística va a permitir detallar cómo fue que se registraron los hechos y se suman las investigaciones en este caso hasta el momento las autoridades acusan a Carlos Gustavo Jiménez quien es el sobrino del exalcalde como el responsable de este doble crimen La Fiscalía General de la República por medio de la unidad especializada de investigación del feminicidio está realizando diligencia de reconstrucción balística forense en residencial Villa del Mar casa de habitación donde residía el exalcalde de la libertad juntamente con su compañera de vida quienes fueron encontrados fallecidos el día 8 de febrero del corriente año en horas de la tarde lo que se quiere lograr pues es justicia primeramente para ambas víctimas y recrear la forma como es que suceden estos hechos posición de los cadáveres posición que tenía el imputado al momento de realizar los disparos a cada una de las víctimas Bueno recordaremos este caso ¿verdad? porque de mucho de que hablar en un principio se hablaba de un suicidio aparente y un posterior homicidio pero la escena lucía cuanto menos sospechosa y luego pues se determinó que no había sido nada de eso sino que se había dado mano criminal en el asunto ahora están trabajando en labores de reconstrucción de la escena en medio del proceso penal del procedimiento penal que se está siguiendo contamos también con esta información el abogado constitucionalista Sidney Blanco y ex juez también miembro del sistema judicial se refirió a la implementación bueno juez de lo penal o juez de instrucción como se le llaman ahora habló y se pronunció sobre el régimen de decepción y a los procedimientos que se han estado realizando en las capturas él sabe de qué se está hablando y qué se está haciendo ha trabajado como juez en materia penal y de instrucción por años si no me equivoco ha sido hasta magistrado también sí también de la sala de lo constitucional supongo que de alguna cámara pasó el licenciado blanco ese crecimiento en la carrera judicial desde las primeras segundas hasta las terceras o última instancia que es la corte suprema de justicia él cuestiona el papel de los jueces fíjese ya que considera que algunos han emitido resoluciones contrarias a la ley pero escuchémoslo sí en realidad los jueces están jugando un penoso papel en la historia cometiendo prevaricato seguramente emitiendo resoluciones contrarias a la ley por mantenerse en los cargos que esto es justamente el delito de prevaricato del artículo 310 del código penal hay una actitud impresionante indignante de la judicatura de la mayoría de jueces estamos frente a un caos jurídico un desorden que aquí no prevalecen las leyes ni la constitución ni los derechos sino las directrices que emanan del gobierno central estamos frente a un régimen de excepción como digo ambiguo que se presta a la arbitrariedad bueno hay de todo tipo de opiniones verdad y la de él es un ex magistrado ex juez ya no está operando en el sistema judicial entendemos y pues tiene sus valoraciones él sabrá las valoraciones de cómo funcionaba antes el sistema judicial a cómo está ahora en la realidad que vive el país totalmente bien también tenemos lista ya la periodista Marcela Rivera cuando nos separan 20 minutos de las 7 de la mañana adelante Marcela así es compañeros si es que el observatorio observadoreño sobre drogas emitió una alerta pública y eso con respecto a la comercialización de un polvo rosado que se está vendiendo también eso para consumo local se trata de una sustancia denominada tusi o cocaína rosada y es que este polvo rosado está contenido en una bolsa de papel con una imagen de zombie y les voy a comentar parte de los efectos porque esta sustancia de la cual están alertando las autoridades contiene ketanina éxtasis y cafeína y parte de los efectos de la ketanina en dosis altas puede provocar la pérdida de conocimiento coma convulsiones derrames cerebrales entre entre otros efectos en el caso del éxtasis agitación dolor torácico como ataque cardíaco y también daños renales entre otros y en cuanto a la cafeína taquicardia incremento de la mortalidad y es que también en esa alerta se están dando algunos números en el caso o recomendaciones en caso que alguna persona resulte intoxicada o que presente síntomas sugestivos por intoxicación por el consumo de este tipo de sustancias y es que recomiendan que acudan a un centro médico del cual ahí se estaría dando aviso al Ciatox que es el 6027 1429 o también para las personas que buscan rehabilitarse que también pueden acudir a los diferentes centros de prevención y tratamiento de adicciones de salud o también que pueden llamar al 2528 9727 hemos conversado con la población acerca de este tipo de alertas en cuanto a la comercialización de sustancias y eso fue lo que nos dijeron al respecto para mí sería bueno que digamos que está buena esa alerta que las autoridades se den cuenta de ello para que quizás los niños o más o menos los que están estudiando también puede hacer que les proporcionen esa sustancia y les cause mucha molestia como a ellos como también a los papás también porque el papá es el que sufre por las consecuencias que se dan sí yo creo que estaría bueno que la autoridad tomara en cuenta todo eso sí es importante también que se dé a conocer sí que sí es importante que se dé a conocer y así es eso sería lo que yo pudiera decir para prevenirse sí tendría que prevenirse así es para que las cosas no se no se siguiera pues dando que bueno que las autoridades están haciendo lo correcto porque muchas veces nosotros como padres le damos la confianza a nuestros hijos la libertad digamos así de poder comprar cualquier cosa más no sabemos que lo que nuestros hijos están consumiendo fuera o lo que alguien le vaya a recomendar es importante que los papás conozcan que se están vendiendo ese tipo de sustancias sí es necesario para así estar sabroso nosotros que el día de mañana nadie nos va a decir que es lo que nuestros hijos están consumiendo se puede prevenir el consumo de esta sí se puede consumir cuando nosotros estemos atentos siempre de nuestros hijos al pendiente todos los días bueno que sí es bueno alertar verdad ya sea a todos jóvenes adultos porque todos podemos estar expuestos ante esta sustancia se pudiera prevenir el consumo de esta sustancia bueno alertando a los jóvenes verdad es una manera sí y los medios de comunicación también verdad que es tan importante que se den a conocer esta venta para que todos sepamos que están entrando al país verdad porque por lo general quizás muchos no no conocen verdad de esas sustancias tóxicas bueno ya escuchamos parte de la opinión de la población con respecto a esa alerta que se ha emitido por parte de las autoridades con respecto a la comercialización de sustancia en el caso ese es denominada que es un polvo rosado que está contenido en una bolsa de papel que tiene una imagen de zombie acá la información y por cierto también les reitero que para las personas que desean buscar algún tipo de rehabilitación pueden acudir a los centros de prevención y tratamiento de adicciones de Fosalud o llamar al número 25 28 97 27 muchas gracias a Marcela por ese informe cada vez preocupa más la cantidad de drogas que están circulando a nivel mundial y que obviamente ponen perspectiva a los gobiernos en el tema de la salud porque esto requiere atención posterior para sacar a una persona incluso de este tipo de drogas psiquiátrica psicológica además de médica por los daños que genera en el organismo los daños que genera a nivel del cerebro y del comportamiento que a la vez convierte en sociedades o más dormidas o más agresivas y en medio de una lucha constante que han tenido las autoridades por tratar de erradicar tanto que se siga consumiendo como que se siga vendiendo pero el problema es la oferta y la demanda que funciona simular a los diferentes mercados pero bueno aquí estamos hablando de un mercado de ilícito ¿verdad? totalmente porque en los tiempos en los que el licor y el tabaco era prohibido por ejemplo había tráfico de esto había contrabando etcétera bueno de hecho todavía lo hay hemos visto como se contrabandean productos de tabaco pero desde que son lícitos pues bueno en algunos lugares el tema de la marihuana en algunos países es lícito su consumo aquí sigue siendo prohibido pero me parece Marcela en esto y Graciela hay dos temas bien importantes uno y el principal creo la labor que tiene cada padre de familia que se convierte en el primer defensor de la sociedad a través de sus hijos para educarlos e instruirlos en el tema de cuidado con lo que consumes cuidado con lo que te ofrecen en el colegio cuidado con lo que ves en la calle cuidado con lo que un amiguito alguien afuera de la casa o en la colonia te puede ofrecer esto es inofensivo es un polvito color rosado probalo te va a gustar etcétera 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 la labor de educación de los padres de familia de decirles a sus hijos miren de los que les ofrezcan afuera nada a los adolescentes cuando vayas a fiestas si te van a ofrecer una bebida que la abran en frente tuyo que no te lleven ningún trago preparado no confíes es que mira la amiga y la amiga de fulanito uno no sabe que le pueden estar metiendo a los adolescentes en las bebidas y puede ser esto ese es el primero y el segundo Graciela y Marcela ese combate frontal no también si ya recientemente se anunció un combate frontal contra la corrupción y un combate frontal que ya venimos viviendo desde el régimen de excepción contra los grupos criminales creo que esto incluye también el combate frontal que deberá hacerse porque esta droga no camina sola esta droga alguien la vende alguien la lleva alguien la transporta y ya estarán haciendo las autoridades del gobierno su combate justo sobre este tema tan importante y sería bueno ver una guerra declarada contra ella mire esto ocurre en el continente americano pero si nos vamos al otro lado del mundo la realidad es totalmente diferente porque el nivel de acceso a las drogas es diferente esto lo pongo sobre la mesa de análisis no porque yo lo esté pensando pero que ocurre en los Países Bajos que hace el gobierno en los Países Bajos las drogas son lícitas hay unas ferias donde el gobierno viene y prueba permite a la gente probar las drogas de manera controlada y así evitar muertes evitar que se haga una adicción muy severa y es el gobierno el que prueba las drogas evitando que cause daños o degeneraciones a la salud esto ocurre en Países Bajos reitero o sea la realidad de cada continente es totalmente diferente en unos lo que se trata es de evitar que haga daños a la salud y en otros que genere adicciones tan severas que cause más gasto en el estado en unos son lícitos y en el otro son ilícitos realidades paralelas que se tienen en el mundo y hay que y hay que mostrarlo hay que decírselo también a la gente pues si porque siempre y habrá algunas drogas que en Países Bajos donde menciona Graciela antes conocido como Holanda una nación en el norte de al un poquito más al oeste de Europa al este de Europa perdón donde y si habrá algunas le llaman drogas de uso recreacional verdad de alguna manera pero parece ser que hay unas que ni de uso recreacional ya estarán prohibidas ya esto como tú bien dices Graciela Marcela y amigos televidentes es un tema de cada país vámonos a la más no le quiero no le quiero para que lo tengamos ahí en el panorama existente en el mundo por eso yo mencionaba antes de eso Graciela que usted mencionara esto que la marihuana es lícita en otros lugares y aquí a ustedes si lo agarran con un saquito de monte de marihuana va y entra en la categoría de tráfico tenencia de sustancias de drogas también se va alguien eso no sucede en Uruguay entiendo por ejemplo en algunos estados de la nación americana etcétera ojo no estamos diciendo aquí promuevan el consumo verdad y hagan la lícita pero no solo se está poniendo como perspectiva de cómo se maneja esto en otros países y cada nación es distinta el tema es delicado el tema es delicado es como que si nos pusiéramos aquí a hablar del aborto por ejemplo claro porque genera el tema de las muertes genera el control de territorios como nace también diferentes estructuras que se llegan a enraizar en los países que generan muertes daños y al final costos al estado que es sobre todo lo que se está tratando de erradicar en América Latina diferentes posturas y si es algo que está preocupando por esta nueva droga que sale al mercado que están tratando de erradicar las autoridades y que obviamente genera gastos a nivel internacional gracias Marcela gracias Marcela y nuevamente el llamado es a los padres de familia en primer lugar para que alerten a sus hijos estén pendientes de las amistades oígame luce inofensivo ese polvito parece leche de fresa alguien lo mira y dice aquí le voy a hacer un fresquito y quien sabe que es esta probalo te va a gustar cuidado con todas estas sustancias a los padres de familia que eduquen muy bien a sus hijos que es donde comienza todo Marce así es es importante también que se den a conocer ese tipo de alertas porque así los padres de familia están sabedores de qué tipo de sustancia son las que pueden ofrecerle a sus hijos a sus familiares y bueno ellos también ya estarían sabedores del tipo de sustancia que es lo que contiene y por supuesto también los efectos y así buscar las formas en que se puede prevenir el consumo totalmente Marcela Rivera muchas gracias no sé si quieres aprovechar nada más el enlace y que tenemos el recurso y que tu señal está nítida ahorita para poder ver el tráfico que está a tu espalda porque vemos que se va formando una pequeña fila de vehículos así es desde las inmediaciones de la plaza Salvador del Mundo les voy a mostrar cuál es el panorama precisamente que se mantiene en este punto un poco más abajo en la Alameda Roosevelt acá se mantiene un control vehicular por parte de los elementos de tránsito así que también mucho cuidado porque está abarcando uno de los carriles y es importante también siempre respetar las indicaciones de las autoridades para las personas que vienen desde la Alameda Manuel Enrique Araujo ya buscando incorporarse hacia la Alameda Roosevelt pueden continuar con su trayecto sin mayores problemas hacia el centro de San Salvador o si vienen desde este punto de igual forma no hay ningún tipo de inconvenientes ahora bien les muestro cuál es el panorama que se mantiene precisamente para todos aquellos que vienen desde el Boulevard Constitución buscando el paseo General Escalón la Alameda Manuel Enrique Araujo acá sí estamos viendo una fila de vehículos bastante importante y es que también se mantienen algunos elementos con el fin de agilizar la circulación de vehículos debido a la fluencia que se mantiene a primeras horas del día en que muchos ya también aprovechan a trasladarse hacia sus lugares de destino por el momento la única complicación que se está generando es para todos aquellos que vienen del Boulevard Constitución ya buscando la Alameda Manuel Enrique Araujo en el sentido contrario estamos viendo que se mantiene bastante favorable el panorama por el momento bien pero cuando va terminando ahí cerca del restaurante de comida rápida que está ahí chocan con estos carros que están ahí mira a la izquierda que son los que vienen de la Roosevelt ¿verdad? y se han quedado detenidos literal y ahí no hay semáforo ahí nada más es esperar el acceso al redondel de Salvador del Mundo mira ahí está el Millennium Plaza de fondo para ubicarnos que ahí comience el paseo Escalón y ya sin que sean todavía las 7 de la mañana Salvador del Mundo luce complicado tómalo en cuenta si va a circular si va a salir de casa dentro de poco y si esta es su ruta habitual pues ya sabe usted cómo se pone y si no considéralo porque si se pone un poquito difícil el acceso Marcela no sé si alcanzas a ver si hay agentes o gestores de tráfico dando o ayudando a que fluya un poco más Fíjate que si se mantienen los elementos de la Policía Nacional Civil en ese tramo tanto de las inmediaciones de la Plaza Salvador del Mundo se han colocado incluso también algunos conos en cada una de las incorporaciones es decir para los que ya buscan continuar hacia el paseo general Escalón que puedan hacerlo de una manera ordenada para evitar mayores afectaciones de igual forma para los que vienen desde la Alameda Manuel Enrique Araujo que también puedan incorporarse hacia este redondel sin mayores problemas por eso se han dado se han colocado estos conos para que las personas puedan incorporarse de manera que no sea desordenada y afectar aún más la circulación vehicular por el momento estamos viendo cómo está fluyendo si las mayores complicaciones son en este punto para los que vienen del Boulevard Constitución y que buscan precisamente la Alameda Manuel Enrique Araujo Gracias Marcela muy completo tu informe información de tráfico ahí y también acerca de esta nueva droga para que tengamos precaución Gracias Marcela Buenos días Buen día Marcela Buenos días Bueno qué preocupante verdad porque esta droga que veíamos anda circulando está ahí en nuestro país no estamos hablando de una serie de televisión de una novela de estas series de narcos de algo que sucede en Colombia o en Miami estamos en El Salvador y aquí circula pero ahí está la autoridad con información y nosotros como medios con esta información para que tomen en cuenta al menos la sociedad civil su parte me parece lo más importante de los padres de familia en la educación a los hijos totalmente ahora nos vamos a enlazar hasta la sala de redacción también tenemos información que se ha registrado en las últimas horas y ahí tenemos a Sí está lista Liliana Leyva Liliana nuevamente enlazamos contigo adelante así es en esta oportunidad vamos a compartir información sobre los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas donde lamentablemente dos motociclistas fallecieron tras impactar con un poste del tendido eléctrico inicialmente se había manejado la información que pues esas personas habían sido sacados de la vía por una rastra pero posteriormente algunos testigos manifestaron a las autoridades que iban a excesiva velocidad los motociclistas y que también se podía observar que se encontraban en aparente estado de ebriedad pero eso serán las autoridades que puedan determinar cuál habría sido exactamente la causa de ese accidente que ocurrió en el kilómetro 98 de la carretera que de Santa Ana conduce a Son Sonate también las autoridades han informado que pues se trata de un hombre de 24 años que fue identificado como Fernando Álvarez Colocho quien era quien conducía la motocicleta y en la parte trasera se encontraba un menor de edad según lo que se ha detallado por el momento y precisamente ante este tipo de hechos es que las autoridades reiteran la importancia de tener mucha precaución en las carreteras ya las instituciones de los cuerpos de socorro también han mencionado como pues son de vulnerables los motociclistas a la hora de sufrir algún accidente y precisamente es por eso que les piden tener mucha precaución porque pues siempre son los que resultan mayormente afectados tras estos siniestros y de hecho las estadísticas que comparten las autoridades de los siniestros ocurridos específicamente de motociclistas en lo que va de este año ya se registran mil trescientos cuarenta y tres los cuales han dejado mil doscientos sesenta y seis lesionados es decir la mayoría de las personas que se ha accidentado ha resultado con lesiones de consideración y lamentablemente doscientas dieciséis de estas personas han perdido la vida recordemos que el total de los fallecidos de todos los siniestros viales son quinientos veinticuatro pero de estos las autoridades destacan que doscientos dieciséis son motociclistas así que hay que tomar en cuenta también todas estas recomendaciones que brindan las autoridades porque las principales causas de los accidentes de tránsito que se registran y donde están involucrados los motociclistas son la distracción del conductor en primer lugar además de invadir el carril no respetar las señales de tránsito la velocidad excesiva no guardar la distancia reglamentaria y también conducir en estado de ebriedad así que ha sido parte de estos accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas y que lamentablemente deja pues dos personas fallecidas así que compañeros sin duda que complicada esta situación de los accidentes que pues a diario se sigue registrando una gran cantidad ya las autoridades lo han mencionado el promedio diario que se mantiene actualmente en el país es de 48 siniestros viales así que hay que tener mucho cuidado mucha precaución y tomar conciencia a la hora de conducir para evitar que estas cifras se vayan elevando bien Ileana además es importante relacionar el tema de la incidencia en estos accidentes de motociclistas que son los que se ven involucrados y que resultan y que resultan los más frágiles los motociclistas sabemos que son los que están más expuestos Ileana a llevarse la peor parte en un accidente aquí lamentablemente tenemos que estar informando esta mañana de jueves de que dos personas perdieron la vida esto en un accidente en la carretera de Santa Ana Sonsonate como tú nos has dado ya los detalles y donde el factor vuelve a ser nuevamente dos en común la poca iluminación en las calles que cuando decimos esto dicen bueno las personas no se matan porque las calles no tengan luz no tal vez no es eso pero no ayuda tampoco el hecho de tener arterias poco iluminadas porque estamos hablando de algo que sucede en la noche evidentemente Lili accidentes se dan de día también pero en las noches vamos a hablar de este factor de la poca iluminación pero también el exceso de velocidad y claro evidentemente una parte muy importante que va por cuenta de las víctimas el aparente estado de ebriedad que se menciona que podrían haber en el que podrían haberse encontrado Ileana a la hora de verse involucrados en este lamentable hecho así es Carlos es la información que proporcionaron algunos de los testigos pero serán las autoridades quienes puedan determinar finalmente cuál habría sido la causa de este accidente lo cierto es que los motociclistas tienen que tomar pues las precauciones necesarias porque ya comando de salvamento lo decía el día de ayer diariamente ellos están atendiendo o sea solo esta institución al menos 15 accidentes de tránsito de los cuales 9 son motociclistas es decir la mayoría de los siniestros que se están registrando está involucrado precisamente un motociclista y ellos también mencionan cuando se da un accidente por ejemplo que ellos impactan con un vehículo pues a la persona que va dentro del vehículo ni siquiera le pasa nada en muchas oportunidades en cambio el motociclista pues resulta con fracturas lesiones y bueno tiene que ser hasta hospitalizado producto de ese incidente así que lo mejor es que tomen pues las precauciones las recomendaciones para evitar más saldos fatales definitivamente y el otro aspecto también Ileana es la intervención ahí de las autoridades el luto de las familias es lamentable que esto haya sucedido nos unimos al dolor de las personas que perdieron a un ser querido en este lamentable accidente para ir cerrando esto Ileana si gustas nada más una recapitulación más o menos hora a la que sucedió esto si fue en la noche de ayer si fue en la madrugada de hoy ubicación si tenemos identidades de las personas y las causas para quienes van sintonizándonos que se enteren de esto bueno reiterar que este accidente ocurrió en el kilómetro 98 de la carretera que de Santa Ana conduce a Son Sonate esto para que tengan una mejor referencia es en la vía de los naranjos de Son Sacate a Son Sonate precisamente es lo que nuestro colega José Delgado manifestaba y las causas pues las que ya mencionábamos durante la noche es donde se dio este incidente donde pues también hay que tomar en cuenta que ya los cuerpos de socorro han mencionado cómo se ha incrementado también este tipo de hechos durante pues la noche y madrugada para que también los motociclistas puedan tomar en cuenta tener esas precauciones cuando circulen por algunas zonas como estas que no están muy bien iluminadas para evitar ser impactados a veces por la parte trasera como se ha dado en otras oportunidades según lo que ellos han manifestado así que es parte de la información pues lamentable que se ha registrado en las últimas horas si verdaderamente lamentable gracias digo Ileana Lili porque estas dos personas son hijo de alguien son papá de alguien no sabemos son hermano de alguien amigo de alguien y alguien ha perdido un ser querido en esa noche trágica trágica para las familias para los conocidos para los amigos para los compañeros de trabajo de quienes desconociendo las condiciones en las que se conducían a que obedecía que se encontraran en pleno día miércoles en las condiciones en las que se encontraban aparentemente eso queda yo sé que es muy importante pero queda en segundo plano cuando ya comenzamos a platicar del dolor que representa la pérdida y la muerte de un ser querido así que gracias Ileana por tu reporte nuevamente nos vamos a quedar pendientes de tu información más adelante en esta emisión y claro de tu presencia en el noticiero del mediodía cuando ya tengamos ahí más notas tuyas Ili muchas gracias con gusto bueno gracias ahí estaba la señal de la periodista Ileana Leiva desde sala de redacción en el edificio Bicentenario mire ya vamos a tener chance de platicarle del tiempo no hemos hecho la sección del tiempo todavía verdad o ya le hicieron y no me digo no verdad no lo hemos hecho todavía y ya vamos a revisar cuáles son las condiciones porque muchos están preguntando si se va a repetir el panorama de ayer de cielos nublados miren ya me escribieron va a ser igual que ayer que va a estar todo oscuro y como quiera temporal en la mañana ya le vamos a contar antes de eso tenemos que hacer una pausa vamos a regresar con una importante recomendación y con la información internacional pero eso va a ser cuando volvamos clima bueno y después de esta recomendación nos vamos a ir a comentar en las condiciones del tiempo al menos lo que estamos esperando para este día y el panorama un poco diferente no sé si lo alcanzan a apreciar o notar la diferencia a como lucía ayer ¿por qué? porque vemos una predominancia del color celeste en la imagen que se genera podemos ir a full pantalla tal vez ya con la imagen del volcán para describir que lo que tenemos son celestes más profundos cuando ayer lo que teníamos eran grises que predominaban en el firmamento señales de la nubosidad a niveles bajos de la atmósfera que producía más calor por eso es que había una sensación térmica mayor a la que en realidad la temperatura marcaba en el termómetro pero se sentía sofocante y después de eso vino la lluvia y la historia ya la conoce usted ahora probablemente en la mañana no tengamos tanto lluvia como ayer pero si se esperen algunas precipitaciones a medida avance el día al final de la tarde vea usted ahí se alcanza a ver el celeste muy bonito el volcán se ve el verde del volcán algo que no teníamos en días anteriores y luce agradable cualquiera si viene y le contamos mira ahí va a llover y no le cree pero el pronóstico es ese chance y no llueve verdad porque luce muy bonito así el amanecer estamos a qué hora son las le digo las 7 con 11 las 7 con 11 y ya pues es buena hora para irnos dando cuenta lo bonito que ha amanecido vamos al mapa lo podemos poner aquí también en la pantalla para hacer una una breve revisión de las condiciones que estamos esperando o por qué luce así la explicación está muy clara se acuerdan ayer como lucía el mapa de San Salvador y que hasta pusimos los comentarios del Facebook en la transmisión del chat y nos decían está lloviendo en tal lado está lloviendo en tal lado está lloviendo en tal lado y que teníamos el mapa el color rojo introduciéndose después del azul primero entraba el azul que era la nube y después el color rojo que era la lluvia y lo veíamos encima del país sobre todo en la zona oriental mire si está eso ahorita véase ciérrese por favor ahí con El Salvador vámonos a ver ahí está por eso es que amanece un poquito más bonito el día ahora celeste porque no tenemos esa incidencia hay nubosidad pero no se convierte en lluvias como la que tenemos por ejemplo en la zona paracentral a nivel de San Vicente no así en la zona del Gran San Salvador donde es una pasada nada más pero no hay lluvia no hay color rojo se asoma nada más allá por el occidente y es posible por eso que se espere el ingreso de las lluvias para este día al final de la mañana o temprano en la tarde en la zona occidental atención Sonzonate Aguachapán Santa Ana que ahí podría estar lloviendo al final de la mañana ¿por qué? porque el color celeste no es el que trae la lluvia esto lo que trae es las condiciones de nubosidad que posteriormente se convierten en lluvia que son las concentraciones que tenemos aquí de color rojo y que eran las que ayer teníamos por todo esto usted se acuerda esto estaba rojo 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 era la lluvia donde nos estaban reportando que estaba prácticamente en todo el país ahora no ahora hay un nubosidad de poco a medio nublado pero se alcanza a ver celeste al fondo así que muy agradable no descarte lluvia para más tarde por eso por esto que se viene desarrollando en la parte del Pacífico y que va a entrar al parecer va a entrar por occidente y se va a ir desplazando hacia el norte del país veamos que es lo que dicen las proyecciones en cuanto a temperaturas también y ambiente para las próximas horas en este día jueves a continuación conoceremos el pronóstico del tiempo lo que se espera para este día jueves 8 de junio de 2023 durante la mañana el cielo estará entre poco y medio nublado desde el mediodía y durante el transcurso de la tarde se espera un incremento de nubosidad en zonas altas hasta el occidente y posteriormente al norte por lo que durante la tarde y hasta primeras horas de la noche se prevé formación de chubascos y tormentas de moderadas a fuertes las temperaturas en el occidente la máxima 33 grados centígrados la mínima 21 en la zona central San Salvador 31 mínima 21 y en la zona occidental más bien dicho en la zona de oriente en concreto en San Miguel Nueva Concepción y La Unión 35 grados centígrados la máxima y la mínima 25 la puesta del sol para este día está prevista a las 6 de la mañana de la tarde con 22 minutos el reporte del clima fue gracias a The Champion Coffee encuéntralo en estaciones de servicio Texaco de Grupo Fe es momento de actualizar información de carácter internacional vamos a iniciar nuestro recorrido en los Estados Unidos porque en Texas dos proyectos de ley que están buscando imponer penas más severas a los traficantes de personas están a punto de entrar en vigencia iniciativas legislativas que persiguen un castigo más firme al tráfico humano prosperan en Texas muchas personas que participan en el contrabando son en realidad ciudadanos estadounidenses no necesariamente inmigrantes no necesariamente inmigrantes indocumentados lo que legisladores buscan que no pase por alto prevé una sentencia mínima de 5 años para las personas que cooperen con los investigadores el proyecto de ley agrava otros delitos cometidos durante el tráfico contemplándolos como a un delito grave de tercer grado y los hace acumulativos esto responsabilizará a los contrabandistas por aprovecharse de las personas que cruzan la frontera de Texas con México castigándolos justamente por sus delitos según Naciones Unidas cerca de 7 mil millones de dólares se mueven al año a cuenta del tráfico humano legisladores por ello buscan atacar no solo a los traficantes sino a quienes les apoyan financieramente esfuerzo para el que se desplegaría más personal a la frontera el gobierno de México es cómplice al no controlar su territorio y el gobierno federal tiene prevaricaciones maliciosas y no cumple fielmente con sus funciones hay tres gobiernos involucrados en esta decisión el gobierno mexicano y el gobierno federal están fallando Texas no lo hará una solución que no todos preven pueda funcionar si bien estamos gastando miles de millones por separado y aparte lo que gasta el gobierno federal los cruces fronterizos ilegales y las incautaciones de fentanilo están en su punto más alto antes de desplegar otra unidad completa en la frontera creo que tenemos que analizar como estado qué tan efectivos hemos sido pese a ello dos legislaciones llegarán pronto a manos del gobernador quien por su postura en temas migratorios se prevé que dará el apoyo necesario para convertirlos en ley Laura Sepúlveda Post de América Austin, Texas y la lucha de los migrantes indocumentados recién llegados a Nueva York para poder emplearse en trabajos formales los ha llevado a endeudarse y escuche bien hasta pagar para poder trabajar ante la falta de permisos de trabajo que se siguen tardando los permisos de trabajo en este momento se están tardando para cualquier tipo de caso en inmigración nueve meses un año los migrantes recién llegados intentan de todo para poder emplearse el venezolano Fernando Artilla consiguió dinero prestado para comprar una motocicleta y repartir comidas pero se ha tropezado con varios obstáculos alquilar las cuentas porque a uno a uno si usted no tiene seguro social usted no puede acceder a las cuentas esas son cuentas personas que sacan las cuentas y las alquilan Artilla dice que trabaja 15 horas diarias y tiene que pagar los préstamos enviar dinero a Venezuela y mantener a su esposa e hijos con quienes viven en este hotel en Manhattan pero por no tener papeles se ha enfrentado a más gastos la moto claro la moto me prestaron mil dólares y tengo que pagar 150 semanas igual tengo que pagar 300 semanas hoy me hicieron una multa porque no tenía los papeles él no es el único por eso organizaciones abogan para cortar los procesos para obtener permisos de trabajo el plan es que se haga una reforma al tiempo en que se espera la gente para tener una autorización de empleo pero no tenemos los recursos legales ese es el problema el alcalde de la ciudad dijo que no se puede oponer a los trabajos informales y que se están impartiendo capacitaciones para los migrantes para que puedan conseguir mejores empleos angela gonzález voz de américa nueva york y nueve universidades estadounidenses incluida la de harvard conceden becas a un estudiante hispano de houston que culmina el año académico 2022-2023 con no una sino tres ceremonias de graduación esta es la reacción de jason coreas al recibir la respuesta que esperaba de harvard una de las nueve universidades que lo aceptaron para continuar sus estudios profesionales primero estuve muy sorprendido nunca lo esperaba pero sentí mucha alegría mucho orgullo por todos los sacrificios que tuve que hacer yo y mi familia para llegar a donde estamos hoy coreas de madre mexicana y padre salvadoreño culmina este año académico 2022-2023 con tres ceremonias de graduación una de su escuela secundaria una de su escuela de iniciación o junior college y otra por obtener su certificado como asistente de abogado quiere llegar a ser un juez federal y señala que ha contado con el apoyo de consejeros de su escuela lo que hizo que yo fuera aceptado a harvard fue todo el trabajo que hice con organizaciones en mi escuela la madre de jason asegura que ella siempre supo que su hijo lograría su meta de ir a harvard a pesar de todos los obstáculos que hubo por la pandemia y todo eso logró sus sueños algunos programas otorgan becas universitarias a quienes se gradúan de la escuela secundaria con buenas calificaciones o si destacan en algún deporte entre otras razones soy parte de una organización llamada merge que ayuda a niños de bajos recursos a entrar a universidades selectivas coreas ha formado parte de lula que ya ha trabajado con el alcalde de houston en la elaboración de leyes locales yo no creo que se necesite ser genio para ser aceptado en harvard si necesitas buenas notas pero creo que importa más el impacto que haces en tu comunidad bien vamos a poner por un momento pausa las noticias de carácter internacional vamos a retomar información de nuestro país tenemos declaraciones de fidel fuentes recordar a usted que él es un exalcalde del municipio de san marcos y actualmente parte del consejo municipal escuchemos bueno eso es algo que en las encuestas de opinión un 66% de la población está aplaudiendo y un 66% de la población lo quería yo creo que esa es una medida acertada verdad el presidente y la asamblea legislativa creo que en eso no se han equivocado porque el sentir de la población pues lo han plasmado en esa ley no así el de los municipios que en la encuesta de la universidad Francisco Gavidia el 38% está de acuerdo en la reducción de los municipios y el 39% no y hay un 17% por ahí que dice que no sabe o no le parece o desconoce lo cual es una situación de duda que no es un aval completo a la reducción de los municipios ¿Considera que es el futuro de ARENA y el FMLN para las elecciones? Creo yo que tienen las cosas cuesta arriba no lo digo yo lo dicen las encuestas aparecen con porcentajes de simpatía y de apoyo muy bajos muy bajos y con este cambio en la reconfiguración legislativa y de los municipios creo yo que en buena medida también lleva una intencionalidad de reducirlos más son cosas lamentables que vienen como consecuencia de los cambios de gobierno municipal que se hicieron y en la cual también venían acompañados de reformas como la reducción del FODES que generó crisis en los municipios y por supuesto la inoperancia de los nuevos administradores de ver a la clase trabajadora como enemiga de ponerle a los trabajadores banderas políticas partidarias y no gerenciar adecuadamente el recurso humano Soyapango y todos los municipios que se han visto con esas con esas políticas desacertadas de despedir creo yo de que uno de los mayores errores que han cometido es ese y les va a pesar para las próximas elecciones ¿Considera que debe haber una coalición entre partidos políticos para presentar una sola cantidad presidencial? Miren más que si considero yo que sea oportuno o no yo creo que El Salvador debe de tener diferentes opciones para las próximas elecciones ya sea opciones propuestas por la sociedad civil ya sea opciones de derecha de izquierda ultraderecha ultraizquierda como se quieran llamar creo yo que el pluralismo político radica en eso en que haya una democracia participativa y en la cual el pueblo tenga las diferentes opciones que 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 escoger sin embargo yo creo de que la fórmula que complete el presidente bajo la bandera que la que la que la haga va a tener para el 2024 un triunfo arrollador así se deja ver en las encuestas las percepciones de la gente y obviamente pues está en el mejor momento de la vida política el presidente Nayib Bukele ok gracias a ustedes igual bueno ahí escuchamos palabras de Fidel Fuentes quien es exalcalde del municipio de San Marcos y además regidor actual parte del consejo municipal San Marcos si se aprueba esta propuesta de ley que ha llegado ante la asamblea legislativa formaría parte de San Salvador centro y es uno de los temas que él tocaba pero de una manera muy cautelosa haciendo énfasis a lo que decían o lo que dicen las diferentes encuestas que se han realizado con respecto a la reducción de municipios en el país por otra parte se refería a las elecciones de carácter presidencial y también hacía énfasis en una eventual en un eventual gane obviamente del presidente de la república Nayib Bukele por un porcentaje bastante alto y también basándose de manera escueta en lo que dicen las encuestas bien por otra parte diputados de todas las fracciones legislativas se reunieron en comisión para evaluar la propuesta de reestructuración política en el país esto ocurrió el día de ayer veamos inició la discusión para crear la ley especial para disminuir la cantidad de municipios en el país según diputados de la comisión política la misma podría estar lista el próximo martes en sesión plenaria con sólo una semana de debate la propuesta fue hecha por el presidente de la república a través del ministerio de gobernación y pretende que los 262 municipios pasen a llamarse distritos los cuales estarán regidos por los nuevos 44 municipios el DUI queda igual la certificación de partida de nacimiento queda igual básicamente todo queda igual los servicios que eran lo más importante no cambiar de lugar porque entonces usted le quita a la gente la posibilidad de que se acerque a su alcaldía a poner una denuncia una queja a solicitar tala de árboles a sacar cualquier tipo de certificación que necesite etcétera eso no cambia eso no cambia sino que lo que cambia es la distribución administrativa y política territorial veo que se están disculpando con la población en sus intervenciones no mire no se preocupe no va a cambiar esto no va a cambiar lo otro no se preocupe aquí déjenos a nosotros hacer y quiero hablar del tema de los impuestos municipales porque han dicho que no va a cambiar a ver espero que lo que ustedes están diciendo sea congruente con lo que quede al final porque claro es una preocupación de la población la primera sesión para debatir este tema quedó abierta en la comisión con la intención de retomarla este jueves en horas de la tarde con representantes de instituciones como ministerios de gobernación hacienda y desarrollo local dirección de obras municipales y centro nacional de registros están invitados ya las primeras instituciones son como cinco o seis que van a venir acá a esta asamblea legislativa de esta comisión y que los diputados pues vamos a estarles haciendo algunas consultas para pues con el fin al final de pulir lo que el proyecto de ley que nos han enviado a nosotros que es el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora esta comisión el día viernes también por la mañana vamos a invitar a alcaldes para que vengan a platicar para escuchar también la opinión de ellos y por la tarde el mismo viernes vamos a tener otras instituciones aquí incluyendo al tribunal supremo electoral también para el día viernes la comisión recibirá algunos alcaldes miembros de la corte de cuentas corte suprema de justicia rnpn y tribunal supremo electoral este último con la presión de readecuar todas las modificaciones para aplicarlas a partir de las elecciones del año 2024 con imágenes de ricardo tovar un reporte de néstor hernández y en su cuenta de twitter el presidente de la república dio a conocer que ya firmó la reforma al código electoral que reduce el número de diputados y elimina a los diputados por residuo dejando únicamente a los diputados asignados por cantidad de votos ahí parte de las reformas aprobadas en la reciente sesión plenaria de la asamblea legislativa misma que según algunos analistas permitirían que ya con los resultados electorales ya para el 2024 y esta nueva fórmula de cálculo de escaños la oposición tendría apenas cuatro votos y según este análisis que se está haciendo la fracción legislativa de nuevas ideas lograría 50 diputados pasando de tener del 66.7% al 83.3% de votos recordemos el análisis que han hecho algunas organizaciones también en cuanto a este tema han hablado acerca del sistema de residuos y además el sistema de cocientes antes se aplicaba el sistema de residuos hoy en estas elecciones de 2024 sería el sistema de cocientes lo que estaría dando una ventaja a los partidos políticos mayoritarios y también pone en perspectiva que tres de los partidos minoritarios podrían llegar a desaparecer de la asamblea legislativa entre ellos vamos a nuestro tiempo y el PCN y también el tribunal supremo electoral convocó a una sesión ordinaria para poder discutir estas modificaciones planteadas al sistema electoral el organismo colegiado ya tiene sobre la mesa tomar decisiones para los comicios de 2024 tras la aprobación de reformas electorales que contempla una reducción en el número de parlamentarios vamos a analizar el contenido de cada una de ellas y si en algún momento determinado pues consideráramos nosotros que se requerirían algunas reformas para la aplicabilidad de esta decisión que tomó la asamblea legislativa nosotros también presentaríamos propuestas a la asamblea si esto fuera el caso que nos ocupa y es que con las propuestas del ejecutivo podrían haber cambios en el calendario electoral como en el caso de las elecciones internas de los partidos políticos cuya fecha límite era el 5 de julio ya no se van a elegir a 262 candidatos a consejos municipales ya no se va a elegir a 84 diputados sino que solo a 60 en esos términos pues será necesario que los partidos políticos este realicen nuevamente sus internas yo inclusive he dicho que hay partidos políticos que se verán en la necesidad de reformar hasta sus propios estatutos que rigen al partido político en particular en razón de que tienen que adecuarlos con esta reforma Orellana Orellana también considera que pueden mantenerse algunos aspectos como la cantidad de centros de votación a nivel nacional El padrón electoral El padrón electoral no varía es decir vamos con el mismo padrón electoral y en esos términos casi me atrevería a decirle que se estarían manteniendo los 1595 centros de votación que el Tribunal Supremo Electoral ha proyectado para ese evento electoral porque recuérdese que hay un sistema de voto residencial va a ser el mismo padrón electoral que se va a acudir a emitir el derecho al sufragio lo que se ha cambiado es el sistema de conteo y el número de funcionarios que se van a elegir Hasta el 15 de junio tiene el Tribunal Supremo Electoral para notificar a los partidos políticos inscritos el número de concejales o regidores que serán electos en cada municipio Este es un informe de Marcela Rivera Acnur está a tu lado si necesitas apoyo y nuevas oportunidades contáctanos llamando a la línea de atención gratuita de Acnur 800-7096 todos nuestros servicios son gratuitos y confidenciales Gracias por continuar con nosotros para enfrentar la etapa de Climaterio te recomiendo Vitacil Juventud con prohormona natural y minerales que previenen la osteoporosis y además te ayudan a sobrellevar los síntomas de la menopausia los calores la resequedad vaginal y los cambios de humor recuerda Vitacil Juventud judez calidad laboratorios suizos eran como de fila la comida por acá y uno en lo mejor bien le comentamos vemos que en información departamental habitantes de la unión aseguran que el comercio se vio afectado luego de la pandemia bueno esto lo sabíamos desde hace bastante debido a que muchos ciudadanos hondureños que traían sus productos ya no ingresaron a El Salvador veámoslo desde esta perspectiva y conozcamos más en el siguiente informe los municipios de la zona norte del departamento de la unión siempre se han caracterizado por el comercio como lo es Santa Rosa de Lima pero los habitantes de la ciudad de Concepción de Oriente manifiestan que después de la pandemia del COVID-19 el comercio ya no fue igual en el sector debido a que aproximadamente un 60% de los vendedores eran personas provenientes del vecino país de Honduras así lo comentó Modesto Espinal Alvarado el comercio más antes antes de la enfermedad era muy bueno en Honduras los traía todos los productos guineos y de ahí se valía uno todo eso pero ya después de eso que ya la enfermedad ya no dejaron pasar gente entonces quedábamos nosotros aquí sin comercio porque la gente aquí la gentecita de los cantones ya no vienen aquí porque tienen su vehículo y las ventas entran a su cantón todo eso entonces nosotros hemos quedado aquí con poca gente si más antes era un buen comercio aquí porque venía gente de Santa Rosa venían a vender aquí las vendedoras de ropa vendedores de verduras todo eso y ahora desde Santa Rosa nosotros tenemos dos vendedores que vienen aquí porque tienen su carrito pero que la gente se queja por eso si el día domingo los reunimos aquí todos y ahí ya no es por asunto que como ahora la actualidad se pone en las fronteras aquí nos los dejan pasar por la situación que tenemos porque en vez en los hondureños traía cosas para que no eran vendidos y le metelas aquí al salvador entonces por eso es razón ahora los soldados han tapado la frontera aquí entonces dentro la gente cita así de vez en cuando pero sí a visitar aquí la familia el día domingo los están entrando cuatro comerciantes de honduras que los traen frijolitos no de honduras entraban más de 20 20 comerciantes aquí este pueblo era bien fuerte el comercio de aquí María Magdalena Acosta otra comerciante orienteña manifestó que la falta de dichos vendedores vino a afectar la economía de la localidad esto se debe a que el ejército salvadoreño no les permite el acceso dinamizado sí entonces era muy bueno muy bueno el comercio porque tanto ellos traían el producto de allá para acá y llevaban de aquí para allá tanto se beneficiaban ellos y nos beneficiábamos nosotros pero de la pandemia para acá pues el comercio se nos ha acabado cuando ya pusieron que ya no podían entrar ellos tenían que entrar por la aduana entonces ya fue que ya no pudieron entrar ellos la verdad nos ha afectado a nosotros y se no llegaban bastante bien unos 60 comerciantes ellos traían el frijol el frijolito verde el frijol seco este traían el guineo repollo ahí traían hornado todo eso traían traían el café el café hondureño queso crema todo eso lo ingresaban acá pero y de aquí llevaban ellos el pescado pescado seco que traíamos de Santa Rosa de Lima lo llevaban ellos para allá pero así se fue acabando y tanto nos compraban a nosotros que vendemos ropa nos compraban y llevaban ropa y mire la verdad la gente se acopló a los cantones bastante gente compró picas jalan producto y lo llevan a los cantones ya esa gente no va a comprar aquí a Concepción y todos nosotros los comerciantes pues nos hemos visto afectados porque la verdad esa gente ya no va a comprar porque ya los los que tienen picas les van a dejar sus productos a las casas con imágenes de Diana Lazo y edición de Héctor Guevara informó para el noticiero El Zamorano Jonathan Romero y una finca de Chalatenango fue acreedora de un galardón por la calidad de café que produce nos trasladamos hasta el cantón del túnel en el municipio de La Palma en Chalatenango para conversar con Norelvia Elías la propietaria de Finca Milady quien el pasado 25 de mayo ganó la tasa de excelencia El Salvador con una muestra de la variedad Pacamara logró un puntaje de 91.82% pero esta no fue la primera vez que gana el certamen pues en 2021 junto a su esposo Ever Díaz obtuvieron el primer lugar y ella mencionó que en esta ocasión fue un homenaje y una promesa para él ya que lamentablemente falleció en 2022 pues para nosotros fue o sea fue un impacto porque nunca nunca pensábamos llegar a ganar igual mi esposo yo no sé quizás no sé si está de la emoción de que se enfermó porque la verdad que solo después de él se enfermó como a los 20 días después de que de lo del gan y todo eso ya él se enfermó ya el último cheque que él recibe del pago ya ese ya sirvió solo para médicos para la enfermedad de él como él pues mi meta fue siempre seguir con el café y seguir siempre como lo hacíamos juntos y poniéndole o sea todo todo lo que él le hacía a la finca yo se lo seguí igual y igual cuando él estaba bien grave en el hospital me decía que él quería volverme que yo ganara también y mira un año me tardé el siguiente año le cumplí el sueño que él quería que me decía que él quería que yo ganara y gané siempre con la finca Milady comenzar no fue fácil juntos se enfrentaron muchos retos para convertir a finca Milady en lo que es ahora 14 años después han logrado que el municipio sea reconocido por su café iniciamos en el 2009 que me casé con mi esposo empezamos a sembrar la finca y luego a trabajarla cuando yo me casé con él ya era productor de café él tenía ya sus parcelas pero seguimos y sembramos la finca Milady trabajándola juntos todito desde el pilón hasta que ya ahorita que ya tiene 14 años este año fue bastante difícil para mí porque estaba sola y entrando muchos junto con mi hijo punta cada uno pero nos entrábamos a la bodega este año fue bastante difícil en ese aspecto pero ya lo de la finca ya me lo sabía de memoria todo lo que hacíamos y cómo lo hacíamos y todo gracias a Dios pues volví a quedar en el número uno y me siento agradecida con Dios porque siento que fue una bendición la alta calidad del grano de oro es lo que distingue a la productora que cuida cada proceso desde su siembra hasta la cosecha siendo la razón por la que destacó entre las 40 muestras que evaluaron los especialistas internacionales y espera que cada vez sean más las mujeres que se animen a participar mire el trabajo de la finca yo siento que uno de mujer lo lleva bien porque de ser bar eso uno lo hace abonar tirar pulpa tirar gallinaza todo eso lo hace porque ya estoy yo yo con mi esposo nos veníamos con los niños todos los cuatro y yo les digo como hagan porque yo quiero ver también que más mujeres se sumen a andar en esas cosas porque casi yo cuando empecé salíamos dos mujeres en Taza y ahora que yo fui a Taza ya vi más mujeres ya andaban más mujeres participando en Taza y yo a todos les digo hagan así en la sala porque uno siempre quiere que también más mujeres el siguiente objetivo para ella es seguir produciendo y llegar a ganar la Taza de Excelencia con su otra finca de nombre La Bonita a la que también le dedica esfuerzo y tiempo junto a sus tres hijos con imágenes de Gustavo Aquino informó Alexandra Rodríguez para CN Noticias porque papá merece unas vacaciones todo incluido en Royal de Cameron Salinitas el mejor lugar para disfrutar reserva ya y aprovecha hasta el 20% off del 5 al 9 de junio en este tiempo todavía después de esta recomendación nos vamos a la pausa regresamos con más gracias por continuar con nosotros pizza comida china comida mexicana pollos alitas mariscos comida italiana carnes hamburguesas panes con pavo y mucho más encuéntralos en Plaza Mundo a Popa y Soy Apaco vamos con más información les cuento abordamos al abogado constitucionalista Sidney Blanco quien se refirió al tema de la reducción de los diputados en la asamblea legislativa él considera que podría limitarse el pluralismo bueno el tema de reducción de municipios y el tema de reducción del número de diputados no es un tema que lo desarrolla la constitución eso sí lo puedo afirmar con seguridad la constitución no dice la cantidad de diputados es la ley y la ley puede ser reformada derogada por el legislador pese a que las reformas planteadas por el ejecutivo para reducir la cantidad de diputados y municipios del país no incumple la ley según el abogado constitucionalista y ex magistrado de la corte suprema de justicia Sidney Blanco dice que para ser constitucionales tendrían que ser debatidas pero en el caso de la eliminación de 24 escaños en la asamblea legislativa pasando de 84 a 60 fue ingresado en el pleno con dispensa de trámite por lo que no fue analizado por los legisladores en una comisión no se pueden aprobar leyes sin debatir esto está también ya desarrollado por la jurisprudencia constitucional y de hecho se han anulado en el periodo que yo fungí como magistrado de la sala se anularon varias leyes se declararon inconstitucionales justamente por falta de debate ¿por qué? porque la constitución dice una vez discutido y aprobado el proyecto de ley entonces el discutido obliga al debate es una reforma que se introdujo recientemente sin debate como muchas leyes además de la reducción de legisladores la aprobación también elimina el ingreso de diputados por residuos lo cual a juicio del abogado constitucionalista limita la participación de los partidos minoritarios y se encamina al bipartidismo esta fórmula matemática que pueden implementar prácticamente desplaza la participación de partidos minoritarios y ya hemos visto en ensayos que hay sistemas que en realidad da preponderancia a las mayorías y conduce al bipartidismo y eso no es lo que la constitución o la exposición de motivos de los constituyentes estaban impulsando sino que haya participación plural en la asamblea legislativa si da la impresión de que se quieren potenciar las mayorías y desconocer a las minorías agrupadas y creo que esto va en contra del espíritu de la constitución porque el pluralismo reconoce la presencia de minorías relevantes el ex magistrado señala que no hay antecedentes sobre propuestas similares pero si hubo planteamientos en el tema de los cocientes y residuos para la elección de los diputados había planteado era una inconstitucionalidad de esta fórmula de cocientes y residuos porque recuerdo que el demandante en aquella oportunidad decía que habían diputados que tenían que habían ganado el escaño con con pocos votos 10 mil votos mientras que otros para ganar el escaño tuvieron que obtener 30 mil o 40 mil votos entonces decía esto viola la igualdad sobre la propuesta para reducir a 44 la cantidad de municipios Sidney Blanco prefirió reservarse su opinión con imágenes de Juan Casellanos un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos bueno más información política los partidos están a la espera de que la asamblea legislativa apruebe la reducción de municipios para realizar sus elecciones internas y hacer las modificaciones necesarias es que recuerde que esto cambia todas las reglas del juego de alguna manera cambia el mapa del país definitivamente lo hace a nivel interno y pues habrá que adaptarse a este nuevo número de municipios así le va a tocar a los partidos políticos veamos la iniciativa la iniciativa para reducir de 262 a 44 los municipios del país se encuentra en discusión dentro de la asamblea legislativa mientras algunos partidos políticos han suspendido sus elecciones internas pues aseguran es necesario conocer la nueva división municipal para elegir los candidatos a alcaldes pero de acuerdo con el calendario del tribunal supremo electoral el 5 de julio es la fecha límite para realizar este proceso en este momento está suspendido porque probablemente se tengan que hacer reformas al calendario electoral y además nosotros estamos próximos a celebrar las elecciones internas de consejos municipales donde eran 262 y ahora tendría que hacerse por 44 ya hemos tenido algunas comunicaciones de pasillo con personas del tribunal supremo electoral y ya se comenta que van a alargar por 30 días pero no se puede pronunciar el tribunal mientras no haya nada aprobado en la asamblea legislativa la reducción de circunscripciones será un desafío para los consejos municipales electos en el 2024 debido al número de distritos que tendrán a cargo según el edil Pedro Durán esto podría afectar los proyectos a implementar y los trámites administrativos porque será más difícil el contacto directo con la población hay procesos administrativos hay procesos financieros que es necesario poder homologar y pues naturalmente creo que este proceso de la transición de 262 a 44 va a traer un retroceso en lo que corresponde al verdadero desarrollo territorial del país si probablemente se va a eliminar una carga laboral por el tema de consejos municipales y puestos de confianza pero eso no va a traer desarrollo al país otro cambio para los comicios del próximo año será la reducción de 84 a 60 diputados en la asamblea legislativa lo cual eliminará la elección de parlamentarios por residuos lo que podría dejar afuera de legislativo algunos partidos políticos aunque el presidente de fuerza solidaria asegura que esto será un reto para todos los institutos políticos al momento de elegir a sus representantes y sus propuestas y es justo que el que tenga más votos es el que ocupe un curul entonces si por ejemplo un departamento es de 5 diputados los 5 que saquen la mayor cantidad de votos son los que van a quedar electos no veo yo problema es un reto para cada fuerza política de buscar los mejores elementos para poder tener diputados en la asamblea legislativa con imágenes de carlos cle este es un informe de rocío cruz para noticiero hechos con esta información también hacemos una pausa Carlos ya volvemos aquí hay un tema que me pareció muy interesante sobre todo para las personas que han decidido que han tomado la decisión de adoptar esto como una opción para llegar a ser padres a continuación le vamos a contar cuál es el proceso legal a seguir ahora los procesos para aquellas parejas que por razones del destino no pueden traer hijos al mundo se ha simplificado tras la reforma a la ley especial de adopciones las adopciones hemos tenido un gran avance respecto de su tramitología ya las adopciones han dejado de ser un tema burocrático más bien un tema orientado como debe de ser al interés superior de los niños y niñas en el 2021 pues tuvimos una reforma a la ley especial de adopciones que estableció el orden que debe seguirse en los procesos estableció competencias para los funcionarios estableció además la posibilidad de agilizar a través de plazos más cortos y poder darle respuesta a los niños y niñas a su derecho a vivir en familia la enmienda ha permitido que más niños ingresen al núcleo familiar sólo en el 2021 11 niños fueron acogidos en un hogar mientras que en el 2022 la cifra se elevó a 17 adopciones un elemento muy importante que ha originado el ascenso de las adopciones digamos lo de manera responsable y garantista para los niños es la entrada en vigencia de la ley crecer juntos la ley crecer juntos también nos vino a reforzar ese proceso de adopción garantizar que los niños gocen de una familia entre los requisitos para adoptar a un menor están partidas de nacimiento partidas de matrimonio constancia salarial antecedentes penales y policiales entre otros ¿cuánto tiempo se tarda en poder decidir si se admite la solicitud de una persona que ha cumplido con todos los documentos cinco días hábiles en cinco días hábiles usted sabe si va a pasar al proceso de calificación es decir si va a pasar a ser evaluado por el trabajador social o la psicóloga en lo que va del año se ha autorizado 14 adopciones y las autoridades proyectan finalizar el año con al menos 50 este es un informe de Herbert Vázquez bueno un proceso largo complicado es cierto se ha hecho trabajo pero como bien explicaba alguien de la procuraduría me parece un día que estuvimos aquí en el canal al aire sobre esto no es como que un padre va a llegar y va a decir quiero un niño de tal sexo de tal edad y de tal condición no se puede no porque le tiene que garantizar los derechos básicos salud educación etcétera primero hay que llegar a un listado de niños que están aptos para ser dados en adopción y luego evaluar la edad de los padres y luego se busca la evaluación de los padres no es algo que pasa en cinco días ni en un mes ni en tres meses por el trabajo que requiere es un proceso pues bueno aquí es así en El Salvador Graciela así es parte de los procesos lo cierto es que se está tratando de dar celeridad a esta cantidad de demandas de hecho hay entre 60 a 65 solicitudes por año y es por eso que este año 2023 se tiene como preámbulo que más de 50 niños van a ser dados en adopción bien pausa 8 de la mañana ya con 29 minutos momento de despedirlos y agradecer también por su fiel sintonía a través de nuestras plataformas digitales siempre comparta esta publicación para que más personas se informen en compañía de Noticiero Hechos bueno hasta aquí llegamos lo esperamos mañana 5.30 de la mañana si Dios quiere de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos de Noticiero Hechos